Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcast. Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcast y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, el sentido de la birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Pues arrancamos. Ernesto Castro, bienvenido al sentido de la birra. Gracias por invitarme. Gracias a ti, tío. Ya hacía tiempo que habían ganas y joder, y en esta ocasión además me gusta que hayamos esperado hasta ahora porque es para hablar un poco también de tu libro nuevo, entre otras cosas que me ha molado un huevo y lo hablaremos antes. Pero quiero empezar hablando pues por ti que te presentes para quien pueda que no te conozca en este canal. Hace poco justo di una entrevista en la que el tipo me pedía que me definiera con cinco adjetivos y el único adjetivo que se me ocurría era alto, que es lo que me dice todo el mundo cuando me ve. Eres más alto de lo que me imaginaba. Y me lo dijo también mi jefa de prensa, a.k.a. directora de comunicación, Elena Blanco. Apareces más alto de lo que apareces en la pantalla. Entonces, ante todo, soy un gnomo que tiene un tamaño aproximado en la pantalla del televisor o del ordenador o del móvil. Y luego en persona soy más alto de lo que parece. Entonces esa podría ser mi definición, más alto de lo que parece. Esto es quien eres, eres una persona. Soy más alto de lo que parece. Siempre que se te suele ver, si se te conoce no en persona, es a través de vídeo. Y además sentado. Claro, casi siempre. Me gusta además mucho el formato este de la clase convencional. Creo que básicamente lo que hacemos los profesores de cualquier cosa en la universidad, ahora sobre todo con la pandemia, es la vieja lectio solamente con las plataformas y con los dispositivos nuevos. Pero el formato de la clase magistral, lejos de estar en decadencia, se ha reafirmado con esto de la grabación y el streaming. Totalmente, además. Y yo creo que los... En fin, la gente que se dedica a los streams y a los viejos youtubers y la gente que está en Twitch, en el fondo lo que están es recuperando la oratoria clásica. Y que hoy más que nunca es importante el arte del buen decir, básicamente. Hablar de cualquier cosa, tengas o no tengas opinión o información, eso es una de las cosas más importantes quizás en el ecosistema mediático en el que vivimos. Quieres decir que se premia más el que tengas facilidad para hilar una palabra detrás de la otra y que sea entretenido lo que estás diciendo y mantengas mi atención, más allá de que el contenido de lo que te esté diciendo tenga algún tipo de valor. Claro, ese es el comienzo. El comienzo de la filosofía es plantearse que más allá del buen decir, está un decir verdadero, que no tiene por qué ser bonito ni bello, pero que se ajusta más a la realidad o que es más honesto a la hora de exponer ciertas cosas. Pero la filosofía sin retórica no es posible. Es básicamente una especie de autocrítica a la retórica, de ya basta de vender jarras bien orientadas hacia determinadas cámaras, vamos a hablar de cosas un poco más serias. Entonces, dentro de esto, para quien no se haya quedado con la descripción que tú has dado, de más alto de lo que parece, presentaré que eres profesor de estética en la Universidad de Filosofía de Madrid. Sí, en la Universidad Autónoma de Madrid. Autónoma de Madrid. Y aparte eres escritor. Y no sé si o cómo es llevar el nombre de filósofo hacia ti. De que si te lo consideras, si te lo consideran, ¿qué te parece? Claro, filósofo es un término ya eufemístico y modesto. Estaban los sabios, los sofoi, y luego estaban los sofistas, que eran los aviondos o los listillos. Y entonces los filósofos surgen en Grecia como gente que no se considera a sí misma sabia, sino que aspira al saber, que está enamorada del conocimiento, que tiene una relación amistosa con el aprendizaje. Y ya, digamos, es un término lo suficientemente humilde o modesto como para que los que estudiamos filosofía, a diferencia de los que estudian física o química o ingeniería, estemos diciendo, no, nosotros no somos filósofos, sino estudiantes de filosofía o aspirantes a filósofos, que es como meterle otro filo, además, ¿no? Filo, filósofo. Pues somos amigos de los amigos de la saber. Basta ya tanta falsa modestia en el fondo. La filosofía, hay muy buena filosofía en el presente y creo que forma parte del desprestigio en el que ha caído nuestra disciplina el que no nos atrevamos a decir la palabra filosofía con todas las de la ley. También tiene un peso quizás excesivo, pero la gente que conoce la filosofía desde dentro sabe que la filosofía es el origen casi de la comedia. Que quizás el formato de la ironía socrática es, junto con la comedia más gruesa de Aristófanes, los primeros géneros cómicos conocidos en la antigüedad. De hecho, es sabido que Platón, cuando empieza a escribir sus diálogos, quema sus tragedias, pero no se dice nada acerca de sus comedias y de la proximidad que tenía a ciertos autores cómicos, Sofrón, etcétera, y cómo la filosofía, por el carácter dialógico que tiene, se aproxima más a la comedia que a la tragedia. O sea, la tragedia está más sostenida tradicionalmente sobre el soiloquio, ¿no? Ay, cuánto sufro, etcétera. Pero cuando ya empiezas a entrar en diálogo con alguien, empiezan a ver cómo surge ya la posibilidad del chimpún final, del remate, de que alguien piensa algo sobre el mundo y sin embargo su visión es cómica con quién está hablando, dónde está hablando. Entonces, digamos que el formato del diálogo filosófico, que es el que también ensayo en el último libro, Jantipo del Morir, es un formato estrictamente cómico, que surge de la comedia. Claro, pero además también hay una cosa en común de la comedia y la filosofía, que esto nos lo hablábamos aquí con Miquel Misé, que es el extrañamiento. La cuestión de ver el mundo que tú das por sentado desde ojos de decir, no, espérate, esto porque es así, o intentar verlo como si no supieras por qué es así. Claro, y también la filosofía, al igual que la comedia, aunque busca el extrañamiento, parte de la familiaridad. Y no hay cosa que peor se traduzca, junto con la poesía, que la comedia. Lo que es gracioso para un español no tiene por qué serlo para un francés. Y lo que es gracioso un año, al año siguiente, pues imagínate lo la que hace ahora en 2022. Vuelve a ser gracioso por otras razones. Por otras razones. Y del mismo modo, la filosofía es una aspiración al conocimiento que no obstante tiene que partir de conocimientos previos, porque no se puede partir del... Sí, solo sé que no sé nada, pero al final sé que de Madrid a Barcelona, en AVE hay dos horas y media, o que, en fin, en la combustión de no sé qué, o cómo funciona, qué sé yo, el clima. O sea, que hay que partir de conocimientos dados. Esta es también un poco la visión mía de la filosofía, que filósofos somos todos, aunque sea espontáneamente, porque todo el mundo tiene un campo más o menos de especialidad, más allá del cual filosofa. O sea, cuando un químico está hablando de química, no hace filosofía, hace ciencia. Pero cuando un químico se pone a hablar de la paz, o del hambre, o del COVID, está haciendo, en el fondo, ideología o sociología espontánea, o filosofía así voluntarista, ordinaria, vulgar. Y la filosofía no es un intento de volver sistemático y un poco más organizado, lo que, de todas formas, vas a tener que opinar sí o sí sobre la muerte, la libertad, el saber y este tipo de asuntos que nos han preocupado desde siempre. O sea, que digamos que es algo casi ambiental, la filosofía, como que tú no puedes evitarla. No puedes evitarla. Sí, efectivamente. Ese es el... Cuando se... Había mucho debate últimamente, ¿no? Con el asunto de la filosofía, su extinción en los planes de secundaria aquí en España. Y mi posición a ese respecto era que la alternativa a la filosofía es la ideología. O sea, si no tienes un pensamiento crítico acerca de lo bueno, lo bello, lo verdadero, pues vendrá una serie de ideologías o de religiones sustitutorias que ofrecerán respuestas preta por ter, frases hechas que solucionarán ese tipo de problemas, ¿no? Lo bello es lo que diga el museo o lo bueno es lo que dictamine el Estado y lo verdadero es lo que diga la ciencia así con una C mayúscula. Entonces, la filosofía no es sino tomarse en serio realmente esos problemas, intentar aproximar... Cuando esto... Claro, se habla mucho de la pedagogía, la diferencia entre divulgación e investigación. Para mí es lo mismo. En filosofía, investigar y divulgar es lo mismo porque, como bien dices, la filosofía es algo ambiental. Si tu medio ambiente está corrompido ideológicamente, por muy sabiendo que te creas, tu filosofía será una filosofía también corrompida. Claro, si no hay contraste... Si no hay contraste, estás jodido. Exactamente. Porque, claro, estás hablando de estos términos en el futuro de llegarán, vendrán, propondrán y ya estamos ahí. Sí, bueno, siempre hemos estado ahí. O sea, al final, una pregunta que me hacen muy a menudo con la promoción esta de Jantí Pado del Morir es, ¿dónde se puede dar este tipo de diálogos? Cuando mi editor, Marcel Ventura, leyó el libro, dijo que le parecía increíble que, claro, en las puertas del crematorio, pues cuatro filósofas o aspirantes a filósofas o estudiantes de filosofía se pusieron a debatir tan serio sobre estos asuntos y le parecía un poco al mismo tiempo artificioso, utópico y quimérico. Y lo que yo siempre digo es que el genio del diálogo tiene este elemento como utópico, quimérico, de que incluso en la Atenas del siglo IV al tío que presuntamente inventó la dialéctica se lo cargaron por tocar mucho los cojones. No querían que... Yo siempre he dicho que Sócrates, en el fondo, es el primer troll. Porque, claro, tú estás ahí muy seguro hablando de la conquista de Sicilia o de la guerra contra Esparta. Entonces llega un tío feo y gordo y te empiezas a hacer preguntas sobre lo bello, lo bueno, los dioses, etcétera. Y no te apetece y le bloqueas, le terminas bloqueando. Efectivamente, le terminas bloqueando. Pero bloquear ahí era con Cicuta. Y se dice que estaba a la espera de su ejecución estaba estudiando. Sí, en el libro, claro, el Jantipo del Morir es una versión o inspiración a partir de los dos diálogos. Hay tres diálogos para la ejecución de Sócrates. Vamos a sacarlo ya. Vamos a mostrarlo, porque estamos hablando de la respuesta. Aquí el libro, jajones, existe. Lo estaba señalando fuera. Señáralo aquí, que sepamos todos. Cuando hablamos de... Pues, de Ictimacamente. En algunos diálogos de Platón se habla de un Heraclitio que considera que las palabras no bastan para referirse a la realidad y que dejó de hablar y ya tan solo señalaba cosas. Entonces se expresaba por medio de... Así señalando, ¿sí? Entonces, ahora que podemos hacer Heraclitios y señalar las cosas, el asunto es que en este diálogo en Jantipo del Morir me baso en el Fedón y el Critón, que son... El Critón es un diálogo en el que un discípulo de Sócrates le ofrece huir de Atenas, irse al exilio, escaparse de la cárcel y Sócrates considera que una ciudad que acepte a alguien que ha violado las leyes de otra ciudad no merece la pena. O sea, que es una ciudad anárquica. Entonces, que él mismo se traicionaría, se traicionaría su identidad y su concepción de la filosofía si escapará como un perro de una ciudad que por sus leyes fueran corruptas o no, le ha dado nacimiento. Es decir, él ha vivido toda su vida en esa ciudad, ha combatido en las guerras contra Esparta, ha tenido hijos en esa ciudad, él es lo que es por esa ciudad, para bien y para mal. En el momento de la muerte va a abandonar esa ciudad porque le han juzgado injustamente. Sócrates, incluso como que se escenifica un encuentro con las leyes, las leyes de Atenas le interpelan y dicen, Sócrates, que tanto nos has adorado hasta ahora, vas a traicionarnos en el último momento. Hasta ahora te han juzgado mal los hombres, los hombres se han interpretado mal las leyes y te han juzgado inequívocamente, pero si tú te escapas a la ley, aunque sea injusta es la ley, estarías cometiendo un pecado ya no contra los hombres sino contra nosotras las leyes. Y en el fedón, en el fedón lo que es es la reflexión sobre la muerte, sobre lo que fuera. Y en ese diálogo al comienzo, Sócrates cuenta que en sus últimos sueños se le aparece el dios Apolo. Que le dice que ya basta de tanta filosofía y que se dedique a la poesía. Y entonces, supuestamente, Sócrates, que es ágrafo, que es un personaje como Cristo que no dejó nada escrito, sí que compuso al final de sus días, según la versión de Platón, unos últimos himnos a los dioses, etc. Entonces, en este diálogo a Jantipa, que es una... Perdón, a Jantipa, a Edith Stein, que es una conversa al cristianismo bajo el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, se le aparece San Juan de la Cruz y le dice lo mismo, que tiene que dedicarse a la poesía y dejar la filosofía. Pero vamos, sí, que hasta el último de sus días se dedicó a las letras o a las humanidades en un sentido amplio del término. Pero además, esta es la movida con Sócrates, que lo que sabemos de él lo sabemos a través de Platón, que se podía haber echado el moco a este señor y todo el mundo pues habíamos quedado igual de contentos. Sí, a Borges, cuando le preguntaban cuál era su novelista preferido, dijo que es Platón porque había inventado unos personajes más morables en la historia de la literatura que era Sócrates. y lo que sabemos de Sócrates es a través de Genofonte y de Platón y la versión que dan tampoco es tan diferente. O sea, es una figura muy equívoca que no se sabe muy bien si se le condenó por exceso de democratismo o por aristocracia porque entre sus discípulos se contaban algunos de los principales miembros de la clase dirigente tanto de orientación izquierdista como de derechas. La gente no sabe hasta qué punto los diálogos de Platón son un troleo a su propia época porque los personajes que aparecen en muchos de esos diálogos, sobre todo en los de juventud, son el equivalente vamos a decir a Ramiro de Desmarramos, Primo de Rivera, Pedro Sánchez, Franco, realmente parecen figuras muy controvertidas del pasado ateniense en un contexto en el que justo acaba de haber una guerra civil en mitad de una guerra contra Esparta y Platón de repente como que hace unos juegos con los nombres, muchos de ellos son incluso familiares suyos porque le estaban emparentados con la clase aristocrática y gobernante de Atenas. Entonces, bueno, en fin, hay muchas cosas ahí como de jueguecitos que me interesaba actualizar para que la gente viera un poco sobre todo el desafío que es el formato del diálogo cuando tomas en serio y no simplemente para ilustrar pedagógicamente o vender propagandísticamente ciertas ideas. Claro, tal cual. De hecho, es lo que veía más al principio, que digo, joder, si hay una, ¿cómo decirlo? una inspiración socrática o platónica tan clara en el libro, ¿por qué no empezar como un diálogo como tal cual? Y empieza como diálogo puro, aunque luego va a diálogo narrado, digamos de alguna forma. Sí, los tres formatos de diálogo que tiene Platón es el diálogo directo, que suele ser en los textos de juventud para presentar, digamos, aporías, que son los textos más cómicos en los que hay básicamente un fanfarrón que puede ser o un joven que quiere hacer la carrera política o un orador grandilocuente o un poeta que en realidad no sabe lo que está escribiendo. Y entonces, digamos que es el juego siempre, pues eso, del osado y el valiente y el cobarde, el alto y el flaco, el alto y el flaco, bueno, sí, el alto y el bajo, el gordo y el flaco, ya estoy mezclado todas las categorías, el amarillo y el Cadillac, ¿no? Categorías que no tienen nada que ver entre sí. El gaseoso y el alegre, tío. Sí, total, estos diálogos y además que también favorece a la lectura y la asimilación, que tú pongas una contraposición o una idea. Eso es, eso es. Y además yo es que pienso así, que durante mucho tiempo me han acusado de eclecticismo o de ir bamboleándome, de ir dando bandazos en mi desarrollo un poco filosófico, porque claro, a partir de la época moderna ya la filosofía no es un planteamiento de problemas irresolubles que no se van a estar acechando constantemente, sin un intento de desarrollar sistemáticamente una especie como explicación total. Entonces ya el filósofo no es alguien que ama el saber, sino alguien que ya posee ese saber efectivo y que lo que hace es explicar el mundo prácticamente desde una frase. Y pues el sistema filosófico hegeliano sobre todo es como el gran modelo de esa concepción de la filosofía como una todología que da respuesta a cualquier cosa desde unos planteamientos muy abstractos hasta cosas ya de detalle. Entonces el filósofo podría opinar sobre ciencia, política, crítica literaria, lo que sea. Yo en realidad creo en ese tipo de sistematismo filosófico, pero me parece que hay ciertos temas que son irresolubles. Entre ellos los que se abordan en esta trilogía, la muerte, el saber y la libertad son tres temas sobre los cuales yo no tengo una respuesta definitiva. Lo que tengo son un montón de oposiciones o de opiniones que sé más o menos cómo se pueden articular entre sí. Y eso es lo que hago en este diálogo y a lo largo de toda la trilogía. Claro, pero uno pensaría si algo es por consenso general irresoluble ¿por qué no dejarlo estar? Y ya está, si no vamos a llegar a resolverlo. Porque sigue siendo un problema igual que en fin el conflicto entre el individuo y el Estado o pues la propia muerte. Es decir que inevitablemente aunque sea algo que a todos nos va a suceder pues todos tenemos una relación traumática o tensa con ese evento y es que los problemas no los elegimos nosotros. Ojalá fuéramos nosotros los que nos hubiéramos inventado. Hay ciertas cosas en filosofía que te puedo reconocer que es un invento nuestro. Pues yo sé, el problema de cómo refieren los nombres propios a las cosas. Pues eso es una cosa paranoica nuestra que estamos obsesionados con las palabras. Pero el problema, estos tres problemas en concreto, ¿qué es saber realmente? ¿Se puede saber aquello que no es absolutamente verdadero pero sí aproximadamente verdadero? Porque todas nuestras teorías por lo que sabemos de la historia de la ciencia serán refutadas dentro de 50 o 70 años. Pero el hecho de que Newton no sea toda la verdad quita que Newton sabía algo al menos sobre física. Entonces bueno, en fin, el saber, la muerte, la libertad, ese tipo de temas no los hemos inventado nosotros. Nos vienen dados por esta circunstancia que considera en determinadas épocas ciertas cosas problemáticas y otras no. Pero hay una serie de temas invariables que yo creo que sí que todas las épocas consideran problemáticos. ¿Y cómo consideras que ahora mismo a nivel social estamos para ya no solamente el diálogo sino el cuestionamiento de lo que uno mismo piensa o la curiosidad intrínseca del existir y de lo que conlleva la vida en la que vivimos? A ver, el propio formato del podcast y el hecho de que haya tantas conversaciones y que al final el género de la entrevista sea tan habitual y tan consumido, pues yo creo que nos iba a pensar que sí que hay un interés por dar una vuelta a las cosas, por replantear las preguntas, por no asumir las respuestas que nos vienen dadas desde el poder o desde las figuras de autoridad y en ese sentido yo creo que sí que hay... De hecho, lo que hay es un exceso de cuestionamiento. Se puede llegar, es curioso, se puede llegar por la vía del escepticismo se llega a veces al fundamentalismo. Es lo que sucede con todos aquellos que se consideran tan escépticos que empiezan a creer en cosas como los reptilianos, la plandemia y la tierra es plana, claro. De nuevo, para plantearte críticamente preguntas profundas sobre lo que sabemos tienes que saber algo y tienes que confiar en ciertos conocimientos. Tienes que confiar en los conocimientos que tenemos por aproximados que sean acerca de la esfericidad de la tierra o de, en fin, la especie humana que no hay entre nosotros personas que vienen de los lagartos y cosas así, ¿no? Entonces, ya digo, a veces el problema no es la falta de cuestionamiento sino el exceso de cuestionamiento y sobre todo utilizar el cuestionamiento como una cuestión de estatus que te pone por encima del cuestionado. Mientras que la filosofía es autocrítica y empieza por la autoironía, es decir, solo sé que no sé nada. Yo soy el primero que no tiene ni puta idea de nada pero no obstante voy a intentar contigo o con quien sea que aparentemente sabes mucho de avanzar hacia el conocimiento pleno. Pero claro, aquí la cuestión también para mí del cuestionamiento es desde dónde viene porque si el cuestionamiento viene desde el desconocimiento del sistema que cuestionas pues como, ¿no? Es como no hay, es un juego de frontón, no estás haciendo nada. O sea, para mí, si tú quieres cuestionar que la Tierra es plana por ejemplo, deberías de tener conocimientos muy profundos de astrofísica, de física en general y tal y desde ahí tu cuestionamiento tendría un valor. Pero hacerlo desde que no conoces y al no conocer cuestionas desde la intuición y la falta de conocimiento no entiendo a dónde va ese cuestionamiento, ¿no? Claro, muchos filósofos de comienzos del siglo XX tienen como teoría sobre la certeza, está en Wittgenstein, está en Ortega Set y está también un poco en Heidegger y básicamente la idea suya es que en todo sistema de creencias hay algo que no es opinable y que podemos incluso identificarlo con la religión en un sentido muy amplio, religatio significa en latín lo que nos une lo que nos religa y más allá de que uno crea en Dios o lo que sea hay una serie de creencias básicas por ejemplo que el mundo existe que tú eres una persona real que no estoy en una alucinación solipsista que son necesarias y que yo no puedo estar cuestionando imagínate que en una clase de filosofía que yo doy de repente levantara la mano un alumno y dijera ¿cómo sé que eres real? que planteara esa pregunta, ¿no? hay ciertas cada marco cada contexto determina lo que es opinable preguntable o dudable tú no puedes dudar en una clase de filosofía si el mundo existe puedes dudar sobre si este pasaje de Descartes está mejor o peor traducido o si tal idea está bien desarrollada o no pero a lo mejor la filosofía lo que pretende es crear un espacio en el que todo pueda ser cuestionado pero eso también es bastante utópico claro porque la otra parte para mí y que también la gente sin conocimiento lo puede hacer porque claro el problema de los terraplanistas no es que no sepan nada porque si no supieran nada ni siquiera se plantearían la cuestión de la tierra plana sino que creen saber muchísimo y la filosofía tiene como principal adversario a este pseudo sabio a este listillo a este sabiondo que cree saber mucho y que va con unas ínfulas y que de hecho tiene un gran conocimiento porque joder hay una cantidad de bibliografía terraplanista y hay seguramente unas teorías alambicadísimas barroquísimas que quizás hay que para sacarse un doctorado en terraplanismo hay que invertir probablemente muchas más horas que para sacarse un doctorado en astrofísica porque por lo menos en ciencia en ocasiones las teorías más productivas son las más simples las menos barrocas y las más elegantes mientras que el que está equivocado necesita de mucha mucho refinamiento mucho ornamento y mucho barroco claro es que ahí es donde iba yo con la otra cuestión que es el hecho de saber el no conocer algo te lleva a crear excusas digamos para suplir tu falta de conocimiento que te llevan a caminos que no tienen nada que ver con lo que a los que podrías llevar si tuvieras el conocimiento que te lleva claro pero al final es que por ejemplo casi el tipo de filosofía que uno suscribe revela el tipo de persona que es y en muchas ocasiones el problema para aceptar ciertas ciertas teorías o ciertas propuestas no es tanto de conocimiento de una cuestión teorética como de voluntad o de disposición entonces tú puedes saber mucho pero no tener la mente lo suficientemente abierta y en ciertos campos cerrada para saber qué es lo que conviene cuestionar en cada caso y con qué método etcétera entonces lo que falta es el método ya digo porque uno puede saber y de hecho las redes sociales internet ha democratizado el saber donde todo está un clic pero si no tienes un método para jerarquizar para estructurar ese conocimiento simplemente tienes un cajón desastre donde tienes acumulados un montón de desechos de cosas que sí que sabes pero que no sabes estructurar que da la diferencia entre información y conocimiento sea esa la gente está muy informada porque sí puede estar informada de muchos hechos que tiene almacenados en su memoria pero no tiene conocimiento porque no sabe estructurarlos productivamente y el conocimiento podríamos decir que es la forma en la que tú estructuras la información para que desde lo conocido avances hacia lo desconocido y que se vaya revelando poco a poco aquello que está oscuro en tu panorama de horizontes pero el panorama de horizontes es como una expresión ¿no? es de nuevo el cálido y el cádilac blanco ¿no? bueno sí el horizonte de sucesos o panorama de acontecimientos o como queramos decirlo claro pero entonces volviendo a lo que preguntábamos antes que estabas diciendo que tenemos que parece ser que sí que con los podcasts y las conversaciones que hay y el interés de la gente por escucharlo parecería que sí que hay un interés en conocer cosas ¿no? pero ¿tú crees que tenemos tanto interés en aprender como tenemos en escuchar y asimilar directamente? yo creo que sí hay una pasión por el aprendizaje brutal sí sí los números de instituciones como por ejemplo la Fundación Juan Marc que haya una conferencia de Carlos Garciagual máximo experto en presocráticos de dos millones de reproducciones una conferencia académica estándar y que incluso canales como el mío puedan existir que yo ya he llegado a la cifra sorprendente de 120.000 suscriptores es una siendo lo mío algo que no es divulgación sino que simplemente son mis clases de la universidad grabadas y montadas en el Windows Movie Maker o sea que eso tenga algún tipo de público indica que la gente tiene unas ansias de conocimiento inevitables el hombre aspira al saber por necesidad prácticamente entonces parece que la tecnología está haciendo que esta utopía de la que hablaba por ejemplo Asimov de que habrá estas bibliotecas interconectadas que hará que el saber sea accesible a todo el mundo y entonces crecerá el nivel de conocimiento de la gente habrá menos guerras y todo el mundo podrá ser capaz de estar esto ¿esto lleva ahí o nos lleva a otro día? No, por esto que hemos dicho de que la gente puede tener más conocimiento estar más informada pero hay una cuestión casi de disposición anímica o volitiva que hace que al final te tengas que decidir o sea sobre asuntos como la o sea la filosofía pretende en principio abordar cuestiones que ya digo nunca se acaban entonces bueno se crea un poco la ficción esta de estudia como si fueras a vivir para siempre y vive como si fueras a morir mañana entonces la gente realmente incluso los más los más sabios viven así entonces sí sobre el estado de la cuestión de votar a un partido o a otro pues puedes pasarte años debatiendo sobre las virtudes del socialismo el liberalismo y el anarcocapitalismo pero al final hay un lección está al día y tienes que meter una papeleta en una urna entonces está este asunto del momento de la voluntad y de la decisión que es inevitable y donde uno tiene que tomar una decisión siempre con información limitada con un conocimiento el que sea entonces no yo no creo que el conocimiento es más la guerra ha sido una de las instituciones o de los sucesos humanos que más ha promovido el desarrollo tecnológico y el conocimiento entonces claro el conocimiento de cómo joder al otro por ejemplo la teoría de juegos es fundamental para tantas cosas es una teoría de juegos que se desarrolla en el contexto de la guerra fría para ver qué pasaría si el conflicto entre la unión soviética y Estados Unidos escalara hasta el armagedo nuclear y entonces ya digo de nuevo porque el saber también en muchas ocasiones depende del conflicto y de la tensión y entonces la guerra es el momento en el que uno tiene que se prueba quién sabe más y muchas en muchas guerras la conclusión a la que llegó el estado vencido es que perdieron no por cómo se sucedieron los acontecimientos bélicos sino por el estado civilizatorio previo de desarrollo de universidades de desarrollo tecnológico o sea España ya había perdido la guerra contra Estados Unidos del año 1898 antes de que se disparara ningún cañón o el desarrollo científico de Estados Unidos en comparación con España etcétera entonces la guerra lejos ya digo la guerra lejos de ser algo que fuera a ser eclipsado por el saber es el motor del saber y del conocimiento y entonces como hablando de lo que decías antes de que lo contrario de la filosofía es la ideología cómo se lleva un filósofo con la política de su país fíjate por ejemplo muchos consideran que el texto este del critón de Sócrates es el padre del patriotismo constitucional de que uno es patriota no porque le guste mucho la paella o el sol sino en fidelidad a las leyes que le han hecho ciudadano y por lo tanto libre y bueno ya digo Sócrates tan solo salió de la ciudad en varias ocasiones para pelear en los conflictos que tuvo Atenas contra Esparta y ha habido filósofos de todas las ideologías digamos que se ha creado un poco la mitología también a partir yo creo de Zola en adelante de que el intelectual que no es lo mismo que el filósofo porque el intelectual puede ser perfectamente el vendedor de ese tipo de ideologías el intelectual es por definición intelectual de izquierdas cosa curiosa porque el afer Dreyfus contra el cual se levanta Zola con el yo acuso y se crea el término intelectual etcétera el afer Dreyfus lo ganaron los de derechas durante toda la década de los años 20, 30 y 10 los intelectuales principales en Francia eran los de acción franca los que fundaron el fascismo literalmente los que crearon las bases de la reacción conservadora entonces bueno muchos filósofos a día de hoy clásicos se podrían considerar de derechas también hay un tema de recepción de los textos es decir que muchos de los autores más democráticos o izquierdistas sus textos fueron purgados a lo largo de siglos y siglos y siglos de recepción eclesiástica y de transcriptores que fueron cambiando términos etcétera pero vamos la filosofía se lleva mal con la política porque muchas veces quiere llevar sus ideas utópicas a la práctica y son inviables el famoso camino de Siracusa desde Platón hasta Ángel Gabilondo los filósofos al final van a la política y la política no requiere de ese cuestionamiento de esa problematicidad de los asuntos últimos sino de tomar decisiones rápidas y de una astucia que no es lo mismo que la sabiduría a la que aspira la filosofía pero al revés no es tan así la relación porque la política toma mucho la filosofía para construir yo siempre he dicho que el filósofo en todo caso debe desempeñar un papel inevitablemente metapolítico que es más bien crear el marco de debate y los temas que son de relevancia política entonces porque cuestiones como la libertad o como el altruismo o la empatía pues son asuntos que ya sí que pueden ser abordados filosóficamente luego ya cómo debe ser la ley de violencia de género o si debe haber un referéndum vinculante o no en Cataluña esos ya son asuntos en los que el filósofo no puede decir más que cualquiera a pie de calle y podríamos decir que esa es la justificación filosófica de la democracia de que por mucho que sepas de química o incluso de filosofía que tiene la pretensión de totalidad al final sobre los asuntos comunes todo el mundo tiene legítimamente una opinión y necesariamente hay cuestiones que escapan a la filosofía y la filosofía es la primera en reconocerlo la primera en acotar y poner límites a su propio conocimiento y decir oye sí sobre esto votemos porque no queda otra claro pero luego lo que suele pasar también es esto que cuando un partido político con una ideología se basa mucho en un pensamiento filosófico concreto para establecerse los bases para establecer su forma de pensamiento luego se le atribuye a ese pensador la ideología política de quien ha usado su forma de pensamiento para nutrir claro en España tenemos un problema con el asunto de la filosofía existe o no existe filosofía en España esto es un tema que quizás es un sudo problema porque la gente no se plantea ese tipo de preguntas pero en la academia sí que hay cierta preocupación al respecto porque nuestra carrera está muy orientada filológicamente al comentario y traducción de textos alemanes griegos franceses ingleses y a veces italianos y entonces ese es principalmente el canon de filosofía que no ha sido sometido tampoco a mucha revisión ojo todo el debate sobre el canon si debe incorporar elementos feministas o de teoría de género y de raciales etcétera esto en el campo de la filosofía no se ha llevado muy a cabo a pesar de que buena parte de las teóricas de género y de la raza que han planteado toda esa pelea en literatura o en artes provienen de teorías filosóficas los filósofos son los que tiran un poco la piedra y esconden luego la mano entonces en España el problema que hemos tenido con los filósofos es que han estado demasiado implicados en política entonces uno piensa en Ortega por ejemplo inevitablemente se acuerda de la guerra civil o de la república sabemos que por ejemplo los dos que he mencionado Ramiro Ledes Marramos y José Antonio Primo de Rivera eran discípulos de Ortega cuando pensamos en un amuno también nos vienen unas ciertas imágenes políticas o Fernando Sabater por ejemplo toda su vinculación con el grupo Prisa con el país en fin entonces o Escotado también fíjate por ejemplo Escotado que además su última etapa es una etapa más de historiador que de filósofo pero no obstante claro inevitablemente la gente no solamente busca un conocimiento factual de qué pasó en el siglo III con el impuesto sobre el trigo sino que quiere que le den respuestas sobre cómo ser feliz en el presente al final la pregunta última es cómo ser feliz y en un contexto de socialización política tan intensa como la nuestra ser feliz también depende mucho del tipo de estado o de sociedad en la que te encuentres porque si tienes un estado que te mete en un confinamiento de cuatro meses pues la felicidad que vas a tener que desarrollar será entre las cuatro paredes de tu casa es muy problemático este tema del desprestigio que da la política porque inevitablemente si quieres ser un filósofo completo tienes que hacer también una filosofía política pero es por ahí por donde te entran siempre los trolls de hecho bueno a Sócrates ya digo se le condena a muerte probablemente porque entre sus discípulos estaban algunos de los miembros de la dictadura de los 30 tiranos aunque no llegamos a saber muy bien la famosa corrupción de los jóvenes tiene que ver con eso con que hubo una dictadura que mató aproximadamente como unos 5.000 personas en tres meses o sea que se bajo procedimientos clásicos no de exterminio a la humanidad de Auschwitz sino matándolos uno por uno lo cual es prácticamente una burrada de peña en una población que no sé si oscilaba entre los 1.000 50.000 o sea que mataron aproximadamente a un 1% de la población que es bastante ya matar y me dio un poco de madre pero vamos a ir los filósofos inevitablemente se tienen que comprometer en política pero la política les termina desacreditando Gustavo Bueno el ataque contra Gustavo Bueno que es uno de mis maestros intelectuales es siempre el tema de España etcétera y es curioso porque al final uno se aproxima a la filosofía también por razones políticas yo por ejemplo empecé a estudiar a Gustavo Bueno por un cierto nacionalismo sentimental de que quería conocer mejor a filósofos españoles que en fin que quería cultivar un poco las lecturas de filosofía en mi propio idioma y por ahí te vas metiendo y el problema es que mucha gente se queda en la puerta de entrada ¿sabes? y es un filósofo cuya teoría cuyas teorías no se pueden reducir en una sola frase por estúpida que sea esa frase es un filósofo que nunca va a poder penetrar al común de los mortales o sea Platón al final se reduce a lo de la caverna de Platón o Gustavo Bueno se reduce a si tú te sonríes de España yo me sonrío de tu puta madre ¿vale? que no está mal para empezar ¿no? no está mal o Kant la ley moral en mi corazón y el cielo estrellado sobre mi cabeza o Hegel lo verdadero es el todo este tipo de todo lo real es racional etcétera y necesitas claro si no partes de un prejuicio nunca vas a llegar al juicio y la filosofía lo que intenta es hacer todo el camino desde ser un cuñado hasta ser un super saiyan 8 en ontología claro entonces cuando esa es tu forma de convivir con la realidad ¿no? que es el cuestionamiento constante y referenciado y no sé y buscando algo el día a día las conversaciones normales de una fiesta no se no se convierten en algo un poco aburrido o a evitar no no al contrario además ya te digo que ahí Sócrates es nuestro modelo y Platón con él Platón muy poca gente sabe que no es el nombre suyo él se llama Aristocles lo que pasa es que su mote era Platón que significa de espaldas anchas o sea que el tío estaba amazado estaba mamadísimo y es el perfecto mens sana y corpore sano y Sócrates en el banquete les gana a chupitos a todos o sea al final de la fiesta se cuenta como es el único que se mantiene en pie después de debatir con Agatón y con Aristófanes sobre la comedia y la tragedia se levanta mientras todos están durmiendo y se va a la la gola de empalmada a seguir filosofando o sea que no vino veritas o sea la filosofía como todo el mundo sabe que había pasado por una facultad de filosofía está más relacionada con el asunto descotado del consumo de las drogas que con otra cosa o sea que no al contrario yo creo que esa expresión también de tomarse la vida con filosofía que que ofrece una imagen como espontánea de lo que es la filosofía que yo creo que es buena que es perderle un poco perder cuidado ¿no? perder quitarle seriedad e importancia a los problemas cotidianos entonces disfrutar de la vida en lo que tiene también de efímero y de circunstancial no sé pero llevado esto a un extremo no puede llevarte a disociarte de la realidad en la que vives porque la sustituyes por una realidad interna que puede ser a ver las 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 tres o cuatro tentaciones de la filosofía son Albert Hisman tiene un libro muy bueno que se llama voz como en esto voz obediencia y salida voice loyalty and exit y que son las tres cosas que puedes hacer ante el poder político ¿no? o social que es puedes aceptarlo como legítimo puedes quejarte o puedes pirarte entonces el filósofo puede ser una especie de ideólogo al servicio del poder puede ser como una especie de quejica o de llorón que está todo el rato queriendo ir a la contra o puede ser alguien que se pire y lo más habitual también ya en la época helenística es que te pires que te quieras montar tu pequeña secta que te vayas al jardín de Picuro que te pires a los montes o al desierto allá a meditar lo que te dé la gana ¿no? y ahí pues sí se crean muchos de los modelos de monasterio y cosas así pues son concreciones filosófico-religiosas de esta idea de apartarte de la realidad pero en principio yo creo que no de hecho casi todos los temas jugositos en filosofía te los va dando la propia realidad y el contexto por ejemplo hay mucho lejos de pensar que la filosofía se va agotando porque van surgiendo disciplinas científicas a su alrededor que es la visión de la filosofía como madre de las ciencias que ya envejece y se tiene que jubilar ante las más pujantes discípulas y la prole científica yo creo que la filosofía es la hija de las ciencias es decir la filosofía surge en Grecia y no en otro sitio porque en Grecia tenían la geometría y partiendo de la ciencia realmente existente de Euclides se planteaba el asunto de crear una geometría de las ideas o de la política de someter a un mismo rigor matemático en Pitágoras en Platón incluso en el propio Aristóteles la realidad que está más allá de las matemáticas y lo mismo sucede en el presente que aparezcan nuevas disciplinas científicas o que estas profundicen en el conocimiento lejos de quitarle terreno a la filosofía le va dando más oportunidades de reflexionar críticamente sobre esos conocimientos recién adquiridos entonces yo creo que en principio sí que entiendo esa tentación sobre todo en política de alejarte de no mezclarte con la melee pero en el ámbito perfectamente teorético tienes que estar al día porque lo jugoso está ahí a la vez que avances científicos yo creo que va a haber un momento de explosión filosófica en unos años cuando tengamos los primeros robots con inteligencia artificial que convivan entre nosotros igual que se planteaban las leyes Asimov de la robótica y todo esto tiene que haber todo un pensamiento teórico bueno ya existe ahora con los coches autónomos y todo esto de qué hacemos con este avance cómo va a afectar a nuestras vidas y cómo nos relacionamos con él y todo eso la filosofía tiene un papel fundamental además que lleva ya muchos años esto lo que se conoce como el campo de la filosofía y la mente surge de ahí del tema de Turing del experimento de la habitación china de Serl y todo este tipo de asuntos de intentar comprender la mente como un sistema computerizado esto es algo cantiquísimo incluso ya digo hay gente que considera que la filosofía es la hija de la ciencia y hay gente que considera que la filosofía es la vallanzadilla de la ciencia de la técnica antes de que haya posibilidades técnicas o científicas de llevar algo a cabo la filosofía ya se ha planteado casi especulativamente qué podría pasar Borges dijo de una manera célebre que la metafísica era un subgénero de la ciencia ficción y en buena medida claro lo que yo intento hacer no tanto en este diálogo sino en los subsiguientes es explorar este asunto por ejemplo a mí un autor que me gusta mucho y que es muy filosófico a ese respecto es Philip K. Dick Philip K. Dick en El hombre en el castillo y en Ubik pues está planteando cuestiones filosóficas también por ejemplo la relación un tema que me interesa mucho en El hombre en el castillo es la relación entre la oralidad y la escritura que es un tema que tiene que ver con el diálogo platónico porque claro para Platón tan solo hay filosofía en la oralidad o sea Platón consideraba que los textos no se podía aprender a hacer filosofía con los textos porque los textos no respondían las preguntas que le hacías o sea tú oye explícame un poco más de esto pues no no te voy a decir más mientras que entonces digamos que el diálogo es un intento de traspasar a la escritura es ese elemento dialogado o conversatorio que está en el cara a cara y en Isaac Asimov en El hombre en el castillo bueno lo que hemos revelado Philip Kaddik sí perdón en Philip Kaddik El hombre en el castillo que ya estoy loco no 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 estoy Philip Kaddik El hombre en el castillo es el problema que tiene la oralidad que ya no sabes ni lo que estás hablando y te inspira la musa ya estás inspirado por la musa al final el mundo en el que están viviendo ha sido creado por el yiching por el libro clásico de los acontecimientos chino y el asunto este del libro dentro del libro y la oralidad y la escritura bueno en fin que a mí Philip Kaddik me gusta mucho sino también quiero que hablemos un poco de estética que es tu campo y que es por lo que yo tengo entendido en mi papel del ego total de la filosofía o de curioso es el estudio de lo bello de lo artístico y lo bello y no sé si llegas ahí porque tú empezaste como poeta y acabaste dentro de la filosofía y no sé si es por eso que fue esa entrada para ti tan fuerte en este claro digamos que yo he dado muchos bandazos yo era poeta y empecé a escribir poesía con no sé tampoco bastante tarde como en 16 años o por ahí y fue creo que consideras tarde con 16 años escribir poesía casi todos los escritores siempre que el típico relato de escritor mítico es como yo escribía ya con 3 años y mis primeros versos son de la cuna prácticamente yo creo que es cierto casi todos los escritores te pones a hablar con ellos los que son puramente escritores casi todos te dirán como eso con 12 años 13 yo tengo que reconocer que durante todo eso estuve leyendo lo que me mandaban porque me lo mandaban y aparte pues lo típico las sagas de Dragonlance Harry Potter cosas de este estilo siempre me han gustado mucho los juegos de estrategia yo soy un gran viciado sobre todo al gameplay hice una conferencia hace unos años y acuñé el término gamejour voyer de gameplay y a mí me gusta ya es que yo era tan pringado en el colegio que yo era el que iba a casa del viciado al que le daban collejas yo iba a la casa de ese y le veía como se pasaba el Super Mario bueno claro empezando con con el Cerein con la teoría claro con el ver claro la primera definición de filosofía según algunos la edad de Pitágoras que estaba allí en los Juegos Olímpicos creo recordar o en los de Nemea y le preguntaron qué era que se dedicaba y él decía que se dedicaba a mirar que en un juego olímpico en los Juegos Olímpicos como en la vida están los que compiten están los que hacen negocio de los que compiten y están los que están simplemente viéndolo pasar y eso es la que hace la filosofía el que ve como uno se pasa el Zelda o el Mario o este tipo de juegos que se parece también como una figura en la que no sé si es una búsqueda pero se presume una especie de falta de responsabilidad ante lo que suceda yo estoy aquí observando y no formo parte efectivamente sí 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 entonces bueno volviendo al asunto que tú me planteabas de la estética el término estética en el siglo XVIII lo acuña un alemanote que se llamaba el término griego significa sensibilidad experiencia entonces la estética es una disciplina muy rara que se ocupa al mismo tiempo de la experiencia sensible del conocimiento de la vista el oído el tacto el olfato a diferencia del conocimiento puramente especulativo o teorético la estética también se dedica a las artes que durante mucho tiempo no se consideraron útiles como bellas sino por otros motivos entre las artes el tribu y el quadribium las letras y las cifras se consideran partes de las artes lo que leímos ciencias se llaman a arts tecne en griego y en latín y por último se dedica a la belleza categoría que en principio no se aplicaba exclusivamente a las artes sino que bello por antónoma será dios y por contaminación en el mundo que ha creado entonces esos son los tres campos lo bello las artes y la sensación la experiencia sensible lo más fácil es partiendo de la experiencia sensible darte cuenta de cuáles son las cosas que te gratifican y que consejas bellas y que por tanto deberían aplicarse al campo de las artes entonces la estética está muy vinculada con la poética con la retórica con el arte eso de disponer bellamente los colores en el cuadro o las palabras en la frase y si yo empecé en filosofía muy interesado por la estética como poeta poeta tardío insisto porque ya digo que fue con 16 años que me planté ya leer cosas adultas esto creo que fue Guillermo Cabrera Infante decidió que él iba a ser escritor leyendo a Miguel Ángel Asturias y dijo por mal que escriba seguro que no escribo tan mal como este se aprende de lo de lo infame y de lo sublime efectivamente pero hostia con Miguel Ángel Asturias yo creo que Miguel Ángel Asturias no sé si fue un premio Nobel o algo así pero vamos es un escritor súper importante de cubano y a mí me pasó lo mismo con Becker dije flipado total de 16 años por mal que escriba esta puta mierda seguro que la mejor o sea es que es poesía pues si eres tú venga que me estás contando tío entonces me puse a ello y ya desde el comienzo siempre me interesó bueno también en casa la razón principal por la que me digo es la estética es como también por una especie de herencia familiar porque mis dos padres son profesores de filosofía mi padre es profesor de estética mi madre es profesora de filosofía en un instituto en Vallecas mi hermana estudió filosofía y mi hermano iba a estudiar inicialmente literatura comparada y luego hizo también estudios fílmicos entonces todo nos dedicamos más o menos a lo mismo y ya te digo ya desde el comienzo empecé a interesarme sobre todo por poetas filosóficos porque lo que tenía en casa de la biblioteca de mi padre eran estos escritores que escribían en versos sobre temas ya ontológicos epistemológicos tipo Rilke Polchelan que se yo Helderlin es el más comentado seguramente de los poetas así alemanes y entonces yo era muy mal poeta porque sobre todo leía traducciones del alemán incluso empecé a aprender el alemán para leer poesía en alemán más que otra cosa y ya como era tan mal poeta me fue muy fácil abandonar la poesía o mejor dicho la poesía me abandonó a mí porque es la musa la que te abandona adiós llegaste a publicar en varios recopilatorios de hecho como está el meme de que yo soy un poeta inédito y que soy el mejor poeta inédito de mi generación pues me llaman a veces para antologías y en las últimas algunos les he pedido a los antologadores que escriban poemas atribuidos a mí como que me atribuyan poemas entonces es muy divertido porque ellos me atribuyen siempre poemas muy reflexivos y muy filosóficos y yo los poemas antiguos que tengo son poemas sobre todo de amor pero muy ñoños que con una cierta reflexión me di cuenta que podían ser el retrato de un maltratador arrepentido no voy a contar tampoco todos hemos hecho burradas y todos nos arrepentimos un poco de cosas que hicimos en la adolescencia tampoco voy a autocancelarme aquí en directo en el programa el podcast más escuchado señores no breaking news autor en promoción se hace la kuski pero vamos que aquel poemario era terrible además eran mucho amadas imaginarias o sea porque tampoco me comía yo muchos colines en aquella época y entonces nada total que el poemario inédito se llama árbol de navidad si algún editor de poesía quiere entregarme algún premio puede hacerlo a la dirección de correo pues eso sí entonces que empecé por ahí por la estética muy vinculada a la filosofía continental que adornó iba a decir Flaubert Foucault Derrida todos estos autores que están en la central recomendados o en Finestras o en la Liberation Hipster son los que más gusta la gente y poco a poco me fui metiendo más adentro en la filosofía analítica y me vine a Barcelona a estudiar el máster de filosofía analítica entre la Pompeu Fabra y la UB que era un máster en inglés la gente no sé si lo sabe pero Barcelona es la capital de la filosofía analítica en los meses que coincide justo con el Primavera Sound y con el Sonar de verdad entonces en 2013 era muy habitual yo estuve como durante dos semanas prácticamente sin pasar por casa yendo a los conciertos y luego a las conferencias más top de todos los filosofos analíticos más tochos porque claro hace un calorcito aquí y que esta gente que viene de Noruega o que están ahí cerrados hablando sobre los designadores rígidos y como los nombres se refieren a la realidad pues ya quieren venir aquí a tocar la realidad ¿y encontrabas paralelismos entre estar en unos eventos y en otros? Sí bueno a ver la filosofía analítica para la gente que no conozca un poco el asunto es la filosofía que está más vinculada con la reflexión científica lingüística entonces eso es gente que realmente si les gustaría ponerse la bata de científico ¿sabes? la bata blanca querrían con wannabes científicos efectivamente entonces son los que controlan todo el cotarro académico de los papers las revistas indexadas las acreditaciones todo este tipo de asuntos ¿no? y yo lo para mí la filosofía analítica es como una especie de gimnasio o sea es como la mili es decir es un sitio al que no vas por placer vas por un fin último que es ponerte fuerte o servir a la patria pero todo lo demás es un conjunto de novatadas que te van haciendo y de micro jodiendas y heridas que inevitablemente tienes que pasar por ello ¿no? entonces es como un combate básicamente la filosofía analítica en relación con la música y con todo esto no tiene ninguna realmente cuando cuando entras en estética ¿hay alguna cosa que te llame mucho la atención o que te destruya preceptos que tenías antes de empezar a estudiar más la estética sobre el arte lo bello? claro, ya te digo es que yo por ejemplo como mi padre es profesor de estética pues digamos que el campo ya lo tenía bastante conocido y trillado y a mí me interesa sobre todo reivindicar la estética más olvidada porque de estas tres patas que te he señalado actualmente la estética es sobre todo una crítica a las artes es una teoría de las artes y muchos estetas están vinculados digamos con la institución museística y a través de la institución museística pues con toda la filosofía postmoderna digamos que la estética de hecho se podría decir que la estética es la punta de lanza de la postmodernidad porque una conclusión a la que llega muchos filósofos en el siglo XX es que la filosofía se tiene que disolver en estética que los problemas fundamentales de la filosofía ya no responde la ciencia ni la política sino que la responde el arte y que el arte es el modelo a partir del cual debemos comprender la realidad incluso comportarnos en el día a día entonces en la estética confluyen muchas corrientes filosóficas en el siglo XX y a mí me interesa más recuperar esa teoría general de la percepción sensible de la vista al oído al tacto que también marcan ciertos límites a lo que puede ser experimentado John Cage por ejemplo que es un director músico sobre todo y un teórico un filósofo de la música muy importante llegó a componer piezas que si se interpretasen tardarías en acabarlas no sé si era un milenio o algo así o dos mil años o algo así digamos que hay cosas que hay obras de arte que son puramente conceptuales porque no las puedes percibir porque están por encima de tu capacidad o por debajo de ella lo que sea entonces bueno digamos que a mí lo que más me interesa la estética es la percepción sensible y no hay pero no hay nada digamos la cuestión de la filosofía es que no no hay nada novedoso en la filosofía la filosofía no sino lo que ya sabías pero tomándotelo en serio y aquello que lo das por sentado y que lo utilizas incluso como un cliché como una frase hecha vamos a intentar desmenuzarla y analizarla con un poco más detalle reapropiarte de aquello que no sabías que tenías has dedicado tiempo dentro de la estética a pensar bueno y me imagino que sí a pensar a valorar la estética propia como uno y habiendo visto tus vídeos y apariciones en diferentes lugares tus cambios estéticos son bastante de un bastante no sé no tenía contrapuestos porque no creo que haya una contraposición dentro de la estética pero sí que bastante variados yo no sabía muy bien cómo dirías hoy por ejemplo ¿qué te esperabas? no sé digo algún pelo de colores o alguna no pero ya te he visto un poco la la revolución y ya te he visto cómo venías en este libro la fotito digo bueno bueno entonces esto también forma hasta qué punto cuando tú estás estudiando estética los cambios estéticos que tú haces en ti mismo no tienen un carácter reflexivo o una parte de experimentación más allá de simplemente que te apetece claro es que tengo que contar que mi padre tiene el récord Guinness de más performances en un día y el récord Guinness también de la conferencia temática más larga del mundo que se la arrebató al otro Castro Fidel Fidel Castro la puso no sé si en 14 horas hablando pero claro con telepromper y variado pues a veces un poco ataca a Estados Unidos un poco saludo a mis colegas bolivarianos tal mi padre le batió no sé si hizo 15 o 16 horas de conferencia temática sobre artes y en el público el público le pusieron unas hamacas para que se pudiera ir a dormir y mi padre sin parar más de 5 segundos porque hubo allí gente de claro si das una conferencia 16 horas pero te das una pausa de media hora para echarte una sisterquita no vale no podías comer tenía allí como unos anacardos o unos kikos o cosas así para meterse las rápidas en la boca si se le bajaba el azúcar o lo que fuera pero mi padre que en época estaba muy grueso pues tiró también de reservas y aguantó las 16 horas entonces me viene de ahí un poco de que de verdad también mi padre hacer cosas mi padre ha dado conferencias con tigres al lado ha dado conferencias mientras le tiraban un caldero de fabada asturiana por encima ha dado conferencias debajo del agua o sea comparado con lo que ha hecho mi padre lo mío me parece casi naif o mainstream ¿no? pues eso la vez que hicimos el que se yo la fiesta de círculo podemos filosofía analítica que yo salí vestido de la navaja de Ockham que era una especie de triquini a la manera de Borat o no sé los cambios de pelo etcétera simplemente me di cuenta que es una obviedad no existe el grado cero de la presentación estética esto que aparentemente es muy neutro ya dice ya dice algo total antes de que yo abra la boca la gente ya presupone algo con el corte de pelo o con el tipo de ropa que llevas y me gustaba jugar con eso igual que uno juega con retóricamente con la forma en la que habla la forma en la que va vestido también dice algo y ya digo que pero me di cuenta rápidamente de que en el aula para generar un un ambiente irreverente es bueno que las formas sean lo más formales posibles hay un par de estetas que esto lo han utilizado mucho como el arte que es más vanguardista en la forma tiene que ser muchas veces muy conservador en lo temático o en el contenido por ejemplo el liste James Joyce en realidad trata de algo muy simple que es un señor que da un paseo por la ciudad mientras su esposa le pone los cuernos algo tan sencillo como eso si tuviera que meter una trama edípica que bueno hay sugerencias hay cosas hay Hamlet aparecen como referencias y ocultas y tal pero digamos lo complejo en Joyce igual que todos los autores que son muy complejos en la forma no están en el contenido y viceversa hay autores que son muy revolucionados en el contenido y que por eso tienen que ponerlo todo muy simple en la forma yo me di cuenta que yo estaba generando como una especie de tensión que me gustaba que creo que era filosóficamente interesante entre mi apariencia y mi discurso y me venía bien porque claro mucha gente se aproximaba a mis vídeos pensando este es un gilipollas que va vestido de torero y luego veían que era una conferencia durísima sobre San Tomás pero ahí fíjate era ahí yo iba formalmente muy transgresor pero temáticamente muy conservador es decir nunca he sido en mis clases más ortodoxo que cuando iba vestido con el pelo de colores las uñas pintadas y disfrazado de torero que no era un disfraz alquilé el traje de luces era un traje real era un traje real y me dejé un dineral o sea yo no sé cuánto fueron 400 euros por alquilarlo dos o tres días pero le dimos buen rendimiento la verdad joder me gusta esto de que uno espera algo porque por ejemplo no te voy a mentir como te he dicho antes a mí el libro de Jantipa o del Morín me ha gustado mucho pero al empezar a leerlo el primer pensamiento es en plan otro libro de Auschwitz hacía falta otro libro de judíos en el campo de concentración luego te das cuenta al leerlo de que evidentemente es un marco de puta madre para hablar de los temas en los que se va a hablar y te da como acceso a un montón de herramientas que están ahí desde la inmediatez de que esta conversación tiene que saldarse en este momento y entonces el énfasis que eso lleva que cada uno defienda muy fuertemente lo que está por defender pero hasta también cuáles son los roles de estas personas y por qué han recibido estos roles y por qué se puede dar o sea es un contexto en el cual hacerlo fuera de aquí tendrías que inventarte una realidad con muchísimas más cosas que igual generaría más obstáculos en lo que tú quieres contar aquí el contexto ya lo conocemos con lo cual vamos a ir a hablar del contenido yo quería que a diferencia de lo que va a pasar en sucesivas entregas en esta primera pudiera ser accesible por cualquiera que no tuviera ni idea de nada o sea alguien que un marciano que cayera ahora mismo podría abrir Jantipa y podría informarse de lo que es Auschwitz de lo que es Edith Stein y de qué posición más o menos filosófica ocupa cada una de las interlocutoras aunque no la conozca ni sepa de ella y quería que tuviera esas tres patas de que fuera divulgativa para la gente que no tuviera conocimiento en filosofía entretenida e interesante para aquella que lo supiera y a su vez vibrante en términos narrativos de que hubiera algún cierto McGuffin algún tipo de expectativa literaria o narrativa pues eso van a salvar o no van a salvar a Edith Stein vamos a contar brevemente que la trama principal de la novela es que unos miembros de la resistencia dentro de Auschwitz quieren cambiar a Edith Stein la Santa Teresa Benedicta de la Cruz por un capo en la lista de los que van a ser gaseados la mañana siguiente entonces tienen que argumentar a favor de esa sustitución de una persona santa por un hijoputa no tienen que argumentarlo contra ella contra ella que prefiere el martillo y el sacrificio efectivamente y en alguna de las reseñas que han ido saliendo de lectores en Goodreads algunos decían me hubiera gustado que tuviera más descripciones de Auschwitz y uno ha pillado que claro el juego es que el libro empieza con descripciones de Auschwitz más o menos convencionales es decir las cosas que ya sabemos de los crematorios pero si alguien no tiene ni puta idea hay como pequeñas sugerencias no muy intensas de cómo funciona la cosa y una vez que ya se ha metido en el diálogo da igual que esté en Cáceres o en Auschwitz tiene lo que tú dices es cierto que tiene este carácter no lo había pensado pero tiene este carácter vibrante de que o se solventa esa noche o no todo lo que tengas que habla ahora o calla para siempre claro y eso te lo da el hecho de estar en ese entorno que todo es la inmediatez de que mañana voy a morir seguro además no es que quizás si hablemos de mañana voy a morir hablemos de filosofía claro porque es que esto me lo ha planteado ¿qué haces con ese tiempo? o sea vale si no tienes esta cuadrilla de peña que quiere que quiere salvarte la vida y tú no no les quieres dejar pero en una situación en la que tú sabes que vas a morir y te quedan X horas de vida por lo que sea tienes tus primas facultades físicas y mentales en ese momento ¿qué es lo óptimo que hacer si ya o sea en ese momento no pierde interés o pareciera que debería de perder interés todo me viene a la cabeza la escena de la escena final de Don't Look Up ¿no? que es en plan de están hablando de obviedades y de cosas mundanas cuando todo el mundo sabe que ya está que hay un meteorito que va hacia la tierra y que van a morir ¿no? pero la conversación es ah pues está está bueno esto sí no no es que he dejado de comer esto porque me daba gas esa pues es hecho de decir bueno debería de ser eso la aproximación a la muerte o debería ser continuar pensando nuestros mejores espíritus dependen de la existencia del futuro y somos buenos en buena medida porque sabemos que nos vamos a encontrar de nuevo con las personas a las que estamos potencialmente tratando mal y la ética al igual que la estética y la filosofía dependen de la existencia del futuro y si si no existe el futuro los ejercicios de grandilocuencia pierden en todo sentido y el esfuerzo de trascender la única trascendencia es el futuro la única posteridad es la como lo dice por la propia expresión es lo que viene después y y si en ese momento en el que ya no hay futuro lo que se revela es el verdadero carácter de los individuos y esto es como la gente que tiene grandes experiencias traumáticas accidentes y cosas así que se quedan ciegos o pierden las piernas y demás y si durante unos meses digamos que están todavía adaptándose a su circunstancia pero cuando se adaptan a la circunstancia vuelven a ser igual de agradables o huraños que eran antes entonces no es como lo de la pregunta ¿saldremos mejores o peores después del COVID? ya estamos saliendo del COVID ya el COVID forma parte de nuestro día a día y nuestros carácteres pues yo creo que son más o menos los mismos si se ha vuelto otra vez una vez que uno se dio cuenta de que existía el futuro y que el futuro iba a ser igual que el pasado o un poquito peor pero tampoco mucho peor pues la gente volvió a su el el lobo pierde el pelo pero no el vicio que es una expresión italiana ¿pero qué crees que pasaría si si todo el mundo tuviera como un relojito en su casa que le hice exactamente el día en el que muera? hostia hostia esto es hostia esta es buena esta es muy buena ¿te puedo pedir otra Kike porfa? pues déjame que vaya pensando mientras te van sirviendo la vida se puede se puede se puede hablar mientras te sirven birra ¿tú qué piensas? ¿tú crees que si cabrón como me tiras la pelota dame tiempo para pensar yo no lo sé yo creo que hay una parte de que aunque todos sepamos que vamos a morir hay una pequeña especia de que a lo mejor yo no que no es realista pero que no que nos hace esquivar la responsabilidad de saber que un día vamos a morir y que todo lo que tú haces lo haces hasta que te vas a morir y que entonces tiene esa consecuencia hasta ese momento y que luego ya no importa ¿no? o tienes la fe para darte otro tipo de soluciones y decirte no, no, no el futuro sigue para ti aunque hayas muerto tu alma llevará tus recuerdos y todo este rollo entonces pero el saberlo como en plan no, tú vas a morirte el 25 de noviembre de mil bueno ahora ya no del 2057 ¿no? y tú sabes que esa es la fecha entonces no sé cómo te puede modificar como personal por eso te estoy preguntándole a un filósofo claro, no es que justo vamos hay muchos muchos autores que han abordado esto y cuando estuve en la documentación más filosófica para el texto sí que sí que la gracia que tiene el decaraje entre la realidad y la escritura es que cuando yo yo te hubiera podido responder a esto si me hubiera hecho la pregunta cuando estaba escribiendo el libro claro, claro los libros se publican es que esto es muy divertido los libros se publican o sea una cosa es un autor de ensayo o un autor que está camino entre el ensayo y la narrativa como es mi caso pero yo no sé cómo debe ser para un autor de narrativa para quien el libro ya no existe como realidad vivida porque está en otra cosa escribiendo probablemente el siguiente libro y un autor y un escritor vive de lo que está escribiendo al momento no de lo que ha escrito sino lo que le mantiene en el día a día es poderse levantar a escribir algo nuevo lo que debe ser eso que hay una distancia de meses o a veces años entre la escritura y la publicación y que y que todo el proceso de la promoción sea que tú tengas que hablar de un libro que conoces menos que el que lo acaba que la persona que te está preguntando porque tú conoces el libro mejor que ahora que yo o sea yo hay pasajes que tengo más o menos es curioso lo que más me acuerdo del libro es la recepción de la prensa que hacen ellos claro yo lo que recuerdo son las preguntas que me hace la prensa no el libro entonces hay partes del libro que se van como difuminando porque nadie me pregunta por ellos y esto es bueno en clase se ve también mucho profesores que llevan 30 años hablando de autores que no han releído frente a alumnos que lo acaban de leer hace una hora entonces el decalaje es muy bestia pero bueno me habéis preguntado una cosa que me he escurrido sí 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 has hecho ahí un vamos a llevarlo de forma personal cómo gracia te afectaría a ti pues a lo mejor me lo estructuraría mejor la vida digo sí no sé creo que al final viviríamos igual viviríamos igual porque preferiríamos la duda preferiríamos la duda a la certeza de la muerte entonces psicológicamente crearíamos algún tipo de ignorancia estratégica para para no pensar en eso igual que al final pues no estás pensando todos los días en el cambio climático aunque tengas por ejemplo eso es un ejemplo muy claro de para tal fecha el mar va a subir y este y este bar no va a existir porque Barcelona va a estar por debajo de las aguas entonces dices sí pero bueno ya levantaremos unos muros y en Holanda lo han hecho muy bien a ese respecto y bueno siempre hay otros científicos que se discrepan respecto a la comunidad o sea que al final incluso los conocimientos la tierra es esférica no en realidad es plana pero gira y sube hacia arriba este tipo de cosas entonces se crearían ya digo ignorancias estratégicas que te permitirían ir en el día a día moviéndote con el grado de incertidumbre que requiere la vida entonces siendo esto así si ese esa fecha no te la dan sino que te dicen mira hemos puesto una movida en Plaza Cataluña que tú vas ahí entras y entonces te dicen la fecha ¿no? ¿cuánta gente crees que entraría? uff es como la gente que no quiere saber el sexo del niño hay gente que prefiere no saber el sexo del niño porque bueno por razones a veces de feministas o de género así como vamos por razones políticas o éticas o sociales no sé supongo que al final estaría 50-50 ¿no? más o menos habría mucha gente que prefería no saberlo yo creo hostia hostia es que es complicado ¿tú entrarías? no yo creo que no entraría yo creo que no entraría ¿tú entrarías? yo creo que sí ¿tú crees que sí? ¿y qué harías si supieras la fecha? yo creo que lo que dice esto no planificar es que yo creo que si yo supiera la fecha ya le perdería bastante respeto la sociedad se estructuraría para que por ejemplo si tú supieras la fecha los salarios probablemente se irían como decreciendo conforme te acercabas a esa fecha porque saben que no te hace falta esa pasta claro ese dinero claro entonces el concepto de herencia desaparecería porque me lo voy a fundir todo antes de que muera o sea habría como ciertas cosas que irían desapareciendo el Estado te iría cobrando impuestos por la vez que tienes o por la fecha en la que vas a morir en plan a partir de una cuenta atrás cuando queda un mes para que te mueras te van poniendo impuestos al 90% y luego ya al 120 al 130 de tu renta te van expropiando todo y luego se descubre de que era un bulo de que en realidad el Estado además genera unos lugares donde tú puedes ir para morir tranquilo y al final habían decidido cuándo muere cada quien eso es no era como que tenemos aquí una previsión de Minority Report sino que nosotros estamos decidiendo tú vas a morir del día ven a este lugar y te pagamos un tiro ya está esa es buena sí sí más fácil tenemos un libro lo firmamos lo firmamos en coautoría y vamos a decir para el final también al final al Estado lo importante es el camino no el punto de llegada tú estás aquí ojo cuidado que montamos algo cuando estás ante tus libros así el foco principal es la muerte está clarísimo y además miráis miráis bastante alrededor miráis ya estoy como con ellas de que se dialoga desde varios puntos vamos al suicidio se va a la eutanasia se va al aborto todo esto pero lo más lo más sorprendente para mí es que evidentemente es un diálogo entonces no sé si estos son contradicciones o puntos de vista sobre estos temas que conviven en tu cabeza y tú quieres poner en diálogo para ver cómo coexisten yo ya te digo que se me ha acusado muchas veces de ecléctico o de no posicionarme porque yo tiendo a pensar dialécticamente y cuando estoy escribiendo a veces una frase o una tesis lo primero que se me ocurre no es la continuación de esa tesis o su explicación más detallada o su ejemplificación sino las objeciones o las contraposiciones que se pueden establecer a esa tesis y todo mi desarrollo como escritor ha sido intentar quitarme de un cierto barroquismo dado por esa forma de pensar tan contrapuesta o esquizofrénica yo escribía empecé como muchos filósofos con un estilo muy confuso pero no por afán de dármelas de listo sino porque no podía hacerlo más claro la claridad la famosa cortesía del filósofo todavía tengo un poco esa confusión mental de que yo suelo pensar pues eso con estructuras de contraposiciones o de cosas metidas en otras cosas que son un poco distintas y durante mucho tiempo me gustaba ir a la contra buena parte de esto que te preguntabas antes de la estética tenía que ver con el gusto también de patar básicamente a los alumnos para empezar desautorizarme empezar siendo un profesor sin ningún tipo de autoridad en el aula ese tipo de cosas entonces sí en mi mente lo que estaba antes de empezar este libro sobre todo es esta forma de pensar dialéctica autocrítica y contradictoria y en respecto a la muerte pues cuando yo me preguntaba sobre el aborto este tipo de asuntos siempre veía como los puntos a favor o en contra de una misma posición y decidí como separarlos en lugar de que estuvieran todos en una frase poliarticulada donde decías una cosa y luego decías la contraria y al final terminabas en una síntesis pues que fuera varios personajes hablando entonces desarrollar un poco esa esquizofrenia o esas voces que tienes dentro de la cabeza en el diálogo claro ¿cómo es ese proceso? es tú solo Marcel pasa por aquí mira que ha llegado ha llegado Marcel por una cerveza este hombre ¿no? ¿qué tal? ¿qué ha habido? ¿todo bien? bueno el editor espera va tirándolo todo por el suelo nos va a reventar las cámaras una anécdota que tengo que contar hemos hablado del yiching y lo echamos mi novia y yo ayer y nos salió un hexagrama no sé el hexagrama 9 o algo así que era el hexagrama del conflicto entonces era muy divertido porque se hablaba constantemente de que va a haber un pleito va a haber un pleito y Platón en inglés se dice pleito la pregunta que hemos hecho a Li Jiching es ¿cómo va a salir la trilogía platónica? y el Li Jiching nos dijo que hay un camino por delante muy largo que mejor no cruces las aguas sino que te quedes a medio camino que no lo termines pero luego los poemas eran todo el rato cosas con ventura y desventura si haces no sé qué ventura y si no desventura entonces era pleito o sea Platón en inglés y luego la aventura y la desventura supongo que la presentación de hoy véanla en YouTube en mi canal cuando la subamos si pondremos de hecho para la peña que abajo tenéis en la descripción el enlace para entrar en el canal de Ernesto y ahí tendrán el vídeo de la presentación en la que Luna supongo que leerá uno de estos poemas chinos antiguos sobre la aventura y la desventura de llevar a cabo el pleito hasta el final o no buenísimo pero vayamos a lo que te he preguntado antes ¿cómo es este proceso? estás tú ¿eres tú en algún momento externalizas vocalmente solo la conversación para ver cómo tendría lugar antes de escribirla o cómo haces cómo es el proceso de autodiálogo que tiene que llevar a esta? claro a mí me gusta me gusta cambiar el género y el contenido de los de los seis libros que tengo publicados cada uno es de su padre y su madre tengo un libro sobre una música urbana sobre el trap que está compuesto digamos con un estilo de crítica cultural o de periodismo musical tradicional tengo una tesis doctoral que no está escrita en un estilo estrictamente académico sino que también pretende ser accesible o ensayístico pero que bueno siguen esos formatos más doxográficos o filológicos tengo un libro de memorias que juega con el asunto de la autoficción y tengo dos libros de compilaciones de ensayos cada uno de su padre y su madre algunos más irónicos otros más serios y lo que me gusta ir cambiando como de formato de estilo también para documentarme y el proceso genial de ir leyendo cosas parecidas a lo que te gustaría escribir entonces de hecho yo llegué por ejemplo a Edith Stein leyendo muchos diálogos y llegando hasta un diálogo que ya compuso entre Husserl y San Tomás que se menciona en el texto con motivo del 70 aniversario el 70 cumpleaños de Husserl del maestro filosófico de Edith Stein entonces el proceso de escritura de este libro igual que casi todos los míos descansa mucho en la documentación entonces yo me gusta leer qué han escrito los autores sobre la muerte qué filósofos han tratado este asunto qué autores han expuesto han abordado también Auschwitz en este caso por supuesto la obra de las cuatro figuras que aparecen en el texto Jantipas es ficción es un personaje ficticio al igual que Aspasia pero Edda Margolius Charlotte Delbo esto Filomena Keller y Edith Stein tienen libros y ese tipo de asuntos y ya leyéndolas me van saliendo como objeciones a lo que va diciendo me van saliendo esas preguntas o esas dudas que yo voy anotando y poco a poco se va estructurando pero muchas veces lo que hacía simplemente era escribía una tesis le daba al enter y escribía la tesis opuesta y le daba al enter y digamos que el esquema primero del diálogo eran las ideas que me iban saliendo según iba escribiendo casi siempre una cosa a la contra de la otra y sobre todo era buscar un poco ese hilo conductor ese hilo del collar que permitiera ensartar las perlas que iba sacando yo de la documentación entonces por un lado está ese trabajo de bajar con un buzo a por las perlas y luego está el trabajo de mi propia mente que va creando el hilo de las contradicciones oposiciones y antítesis de lo que voy pensando acerca de la muerte eso te lo han preguntado seguramente más veces durante la hora de la promoción pero ¿algún motivo por el que elijas que todas las personajes sean femeninas? es por la coherencia sistemática ya digo la neura esta sistemática filosófica mía me obliga a que si escribo sobre Auschwitz y resulta que cuando justo cuando llega Teresa Edith Stein al campo de concentración acaban de dividirlas por sexos no puede haber ningún personaje masculino salvo al otro lado de la valla electrificada y entonces hay un personaje malvado este capo que este lo quería utilizar de antemano este es un personaje que me aparece es una de estas perlitas que tenía que meter sí o sí ensartar en el hilo y es un personaje que aparece en la trilogía sobre Auschwitz de Primo Levi que lo describe de una manera tan brillante que no quería tampoco quería dejarlo más suave en mi presentación pero lo presenta como una especie de mono que se sube a todos los sitios que no tiene escrúpulos que mata incluso con sus propias manos a personas etcétera dado esto buscar las mejores las figuras que más me interesasen por el tipo de contraposiciones intelectuales que vivan en mi mente entonces claramente quería eso un perfil protestante kantiano Edda Margolius un perfil materialista marxista feminista Charlotte Delbaugh y un perfil panteísta neoplatónico que es el que es Filomena Keller la gitana que ella aparece un poquito cuando ya estamos llegando al final de la la obra también tiene como una estructura en tres actos muy claros que son las primeras 30 páginas de presentación pura de quiénes son los personajes que es Auschwitz por si no tienes ni puta idea de qué pasó cómo se escribe porque la SCH esto va antes o después y luego 60 páginas del nudo principal del debate y 30 a partir del momento en que se levanta Filomena Keller que es ya el final en el que por si no te has enterado esto tiene que ver con Platón pues claro habrá alguno que diga trilogía platónica esto Platón es donde aparece oye por si acaso en esta primera quería que la primera la frente es decir la primera no que la gente diga es que oscuro es Ernesto cómo se las da de listo lo oculta todo no o sea se cita literalmente el Fedón la cita al final del todo claro en las presentaciones y tal hemos estado bueno el libro se descompone el libro está deconstruido podemos mostrarlo a partir de ahora en negro esta es la versión que se leyó en Auschwitz así es como pasó después del crematorio de 5 quedó así entonces podemos dejar aquí como sabes una cosa junto a la otra como la guapa y la fea la alta y la Cadillac pues lo que decía es que al final al final del libro hay una cita de arranque que he leído ya en varias presentaciones que es la de Sánchez Ferlosio en el Jarama después del ahogamiento hay una reflexión sobre las víctimas son los que sobreviven o los que mueren y al final hay un fragmento del Fedón donde Sócrates dice que no hay que ser misólogo misólogo es el que odia los argumentos igual que no hay que ser misántropo dice que los que se hacen misántropos son aquellos que esperaban mucho de los seres humanos y al verse decepcionados dándose cuenta que los seres humanos no son ni excelentes ni perversos sino mediocres se vuelven de repente odiadores de todo el mundo y del mismo modo los argumentos pues no son nunca fascinantes casi siempre nunca son casi siempre son como mediocres entonces hay que empezar a a convivir con esta mediocridad de las opiniones también es un poco es una tirita ante las objeciones de que superficial es que es que no no has puesto el cantismo como debería porque hay mucho pijo así en filosofía claro tú has trabajado también como crítico en ABC no yo de crítica he hecho bueno la verdad es que puede ser o sea porque he ido publicando durante una época muchos textos que están recogidos en en otro para el agua el libro inmediatamente previo a este pues son textos de crítica cultural publicados en un montón de medios estuve he publicado bastante en revista occidente en el diario punto es creo que en el país saca alguna cosa en público o sea he publicado por todos lados incluso en playground en época pero hace mucho tiempo que me quité de la prensa pero bueno la crítica literaria me interesa mucho de hecho fíjate empecé a hacer yo programas de entrevistas que es una cosa por la que la gente me conoce me conoce por lo mismo de hecho hay una época en la que yo sin gafas y con más barba me podría parecer un poco a ti o sea que voy a ir voy a ir de Ricardo a la presentación de esta tarde voy a sorprender a todo el mundo y me voy a poner una barba postiza y voy a voy a decir Ernesto no ha podido no puedo venir pero bueno yo Ricardo puedo yo creo además que cuando yo me quité de hacer entrevistas para hacer música y otras cosas deberá llegar otro que ya está haciendo y se ponga como con el look hay que ir pasándolo como el look de entrevistador sí sí pero además estuviste para Vice para Vice hice algunas entrevistas pero el asunto es que empecé a hacer entrevistas porque no me satisfacía el formato de la reseña o de la crítica cultural por el asunto del diálogo volvemos a lo mismo yo estaba con esta política de autor que es que no responde a las objeciones no está por encima de la melee por supuesto no tiene redes sociales como no tengo yo ahora mismo en plan señor serio y entonces si le hacen una crítica destructiva en el Babelia él por supuesto no se digna a responder no baja a ese nivel y sin embargo a mí lo que más me interesaba de leer un libro y reseñarlo era intercambiar opiniones con el autor hacerle objeciones que él me podía replicar etcétera y viendo que las reseñas ni siquiera eran una carta privada que las reseñas eran que no cumplieron ninguna función porque no son ni siquiera publicidad por otros medios sino que es una forma de supervivencia o de obtención de libros gratis de ciertos periodistas pues decidí ponerme a hacer entrevistas primero empecé en la radio del estado mental donde hice un montón de entrevistas entrevisté una semana a Isidro Valcarcel Medina el premio nacional de artes plásticas entrevisté a Sánchez Dragó y luego entrevisté a un niño de 8 años que me dio la misma respuesta más o menos que Sánchez Dragó y seguí haciendo entrevistas ya por vídeo no en formato puramente oral por ese motivo porque yo lo que tenía era sobre todo preguntas que no formulaba retóricamente sino que quería saber la respuesta y la verdad es que la experiencia con los tres grandes del trap en ese sentido Jumbi, F. Batguial y Z. Tangana fue muy grata claro, Ernesto cuando llegas a hacer el libro del trap entiendo por lo que también te he oído en otras entrevistas que más allá de una hiper afinidad por el género era por un análisis de lo que estaba bueno, de lo que se estaba generando alrededor de este género en el momento en el que salió no sé si luego a raíz del estudiarlo llega la afinidad no, la afinidad viene del comienzo claro, es decir a mí el trap me gusta mucho lo que pasa es que yo no quería hacer un libro propagandístico y tampoco quería hacer un panfleto del nicho concreto de mercado diciendo el trap ha transformado la escena urbana porque es que nadie se acuerda de las transformaciones de la escena musical de 1880 la generación de 1880 la generación del 1314 en plan es que esto son textos la cuestión de los libros quizás es que yo soy muy de rata de biblioteca entonces claro yo tengo en mis manos libros antiquísimos y estos siguen ahí metidos en sótanos entonces como que el libro tiene una pretensión de eternidad ya por su propio formato que me parecía un poco banal dedicarlo a celebrar la transformación de una escena musical de la que nadie se va a acordar dentro de un mes de hecho pasó porque se publicó el libro del trap bueno estoy señalando a otro libro pero voy a crear una especie como de sensación el libro del trap compren el libro del trap lo tengo por ahí no lo muestres no lo muestres no queremos competencia no queremos competencia bueno entonces la afinidad venía de antemano y me gusta mucho la música urbana y la música así latina también en sentido amplio el reggaetón por supuesto pero ya puestos a escribir un libro pues quizás como que se despertó en mí este rollo flobertiano de la personalidad de alejarte es cierto que el primer capítulo el primer capítulo el prólogo y el epílogo del libro son personales pues que hace un tío blanco hetero con estudios superiores escribiendo sobre el trap y al final también respondo un poco a las críticas que ya se estaban articulando que casi todas tienen que ver con lo sociológico porque es muy fácil criticar un libro ya no siquiera por la portada que en mi caso se me quiso incluso poner un pleito por la portada el pleito no de platón en inglés sino el otro pleito judicial es muy fácil no solamente juzgar el libro por la portada sino por el autor ya antes incluso de que exista la portada entonces claro negar la legitimidad de escribir un libro todo libro se escribe desde a mi no me interesan los libros que se escriben desde la legitimidad las peores biografías son las biografías autorizadas yo estuve escribiendo de hecho una biografía que nunca terminaré de un intelectual de la transición que murió de sida en el año 92 Alberto Cardín y por supuesto ni le pedí permiso a la familia ni nada o sea si ellos querían ser entrevistados yo los entrevistaba pero luego yo iba a dar mi versión de los hechos entonces a mi me gustaba mucho escribir un libro del trap contra los ideólogos de la escena urbana porque todo intelectual que se ofrezca existen siempre intelectuales lo que pasa es que hay una forma de intelectualismo muy perversa que es el anti intelectualismo la gente que ha estudiado tanto a Platón que se cree tan por encima que se cree incluso por encima de lo que ha estudiado y entonces ya puede despreciar a Platón y a los que hablan de Platón y a los que sean entonces había doctores por supuesto los doctores del hortelano yo los llamaría los doctores del hortelano de la escena urbana son los que ni comen ni dejan comer entonces ellos como estaban por encima por supuesto del formato libro no iban a escribir ninguno pero no iban a dejar que nadie escribiera un libro y a mí me gustaba hacerlo desde la contra contra porque John Biff no tiene ningún problema con los intelectuales ni John Biff no tiene ningún problema con la filosofía yo le preguntaba lo que yo quería y él me respondía a su manera cada uno en su rollo sin necesidad de que haya ningún conflicto conflicto lo generaban los filósofos con mala conciencia de filósofo que no sé quién llaman a sí mismo tal cosa y que son asesores de imagen o de o managers o no sé qué y al final lo que hacen es darles ideas de oye por qué no metes a Warhol en tu disco o por qué no haces una referencia a Isidro va al cárcel Medina entonces igual que este libro o sea no soy por supuesto heredero ni mi familia no fue exterminada en Auschwitz y no estoy escribiendo desde el punto de vista de alguien que tiene la legitimidad sociológica para escribir este libro pero lo escribo ¿no? porque y ya juzgarlo a partir del hecho no del derecho previo de pernada que uno tiene de apropiarse de cierto tema a mí ese tipo de literatura que se justifica por quién lo escribe más que por qué se ha escrito no me interesa pero entonces tú desde el punto de vista de vivir en el momento en el que vivimos de que todo lo que tú digas va a ser puesto en la palestra y tirado tomates da igual lo que hagas da igual como de maravilloso sea lo que tú hagas siempre va a haber quien te lo va a fusilar ¿no? ¿no te da como las ganas de esta nostalgia de haber nacido o vivido en un tiempo donde esto no era así de donde la crítica era una o dos personas en un periódico pero no todo el mundo podía públicamente decir lo que opinaban de lo que tú haces no al contrario esto en las épocas previas era más así de hecho la la ideología democrática en principio como ideología igualitarista debería favorecer y de hecho favorece que personas de distintos puntos de vista escriban sobre temas sobre los cuales no tienen la legitimidad sociológica previa pues sí y por ese motivo como contramovimiento como intento o sea como intento de romper o de contener una fuerza histórica que es la de igualitarismo de contenidos y de formatos y de todo van surgiendo estas reacciones identitarias no tenías o sea en el siglo en el siglo XVIII es que ni siquiera si eras plebeyo ni siquiera aprendías a leer y a escribir entonces ¿de qué coño ibas a leer y a escribir? no no creo que y lo otro era muy aburrido además era muy todavía peor era mucho más de cenáculo era mucho más de cenáculo cuando solo existía el país y si no era reseñado allí simplemente no era reseñado claro ahora tienes que ahora tienes que lidiar con las con las opiniones prejuiciosas que siempre han existido lo que pasa es que antes se enmascaraban de un eruditismo que que al fin que se ha demostrado falaz ¿no? entonces no no creo que no creo que creo que la crítica siempre ha sido identitaria y es que te podría poner quizás algún ejemplo de mira ¿cómo se llama? Juan Hidalgo vamos a recordar un artista español muy importante Juan Hidalgo es un artista plástico y importante experimentador musical que fue incluso discípulo directo de John Cage y fue imposible que le dieran ninguno de los premios dos premios entre los que estuvo luchando que fue el premio nacional de artes plásticas y el premio nacional de música ¿por qué? cuando la gente cuando los miembros del jurado de artes plásticas sacaban su nombre decían que él no era artista sino músico y cuando se proponía su nombre en el de música se decía que él no era músico sino artista y lo mismo que me pasa a mí es decir yo los que los narradores si ya estás puesto de canto contra mí dirás que yo no soy un narrador sino un filósofo y si estás puesto de canto contra mí y eres filósofo dirás que yo no soy un filósofo sino un narrador pero lo divertido está en estar en la brecha porque de nuevo los textos de filosofía creados endogánicamente para solo ser consumidos dentro de la filosofía ni a los filósofos les interesa claro pero por ejemplo en el trap el epílogo que haces con lo de la crisis de los 30 eso es viene precedido por una cita no recuerdo de quién pero que habla de que a medida que uno va escribiendo escribir para los amigos solamente se da cuenta que solamente puede escribir de verdad para los amigos pero yo no veo ese ímpetu en lo que tú haces como que yo veo que tú buscas de alguna forma abrirte hacia un público que a la vez que están aprendiendo algo o leyendo lo que tú piensas también hay cierto entretenimiento en consumir lo que tú haces sí yo no creo que es que yo no creo que nadie sea por necesidad mi enemigo uno no elige tampoco ni sus amigos ni sus enemigos no hay libertad prácticamente en nada va a haberla en eso pero yo no creo que yo no me considero enemistado a priori con nadie así de sencillo entonces no por ese motivo entro sin miedo pero tampoco también sin esperanza en hablar sobre Auschwitz o sobre tal simplemente porque me interesa y si van surgiendo amigos en el camino perfecto y si son enemigos todos pues más risas pero no en una época sí que iba buscando la controversia y la polémica pues precisamente por este gusto por el pensamiento dialéctico por las antítesis pero me di cuenta que al final ya me basto yo mismo para hacerme la putada a mí mismo y para dispararme en la pierna y para ponerme la zancadilla entonces no hace falta que esté buscando el conflicto o la controversia y en ciertos contextos es imposible prueba a crear polémica fuerte oralmente salvo que estés en un plató de televisión donde la gente realmente está hablando a cámara es muy difícil entonces bueno tú por ejemplo habrás hecho tropecientos amigos con este programa claro el formato podcast que es un formato prácticamente mainstream a día de hoy es un formato de hacer amigos totalmente sí si lo haces guay pues se generan conversaciones muy chulas que te lleva a una afinidad con la persona una afinidad superficial porque es la afinidad pero es como cuando a las alumnas les parece exótico excitante el profesor pero lo que les excita no es el profesor sino la tarima o la chaqueta o el entonces es la amistad del micrófono o sea luego de ahí puede que la sobrepases y que esa amistad se convierta en algo más allá de allá pero si conoces conoces gente de una forma amistosa por decirlo de una forma por mucho que a lo mejor tú ni siquiera estés de acuerdo con lo que dice otra persona pero yo creo que es la manera de facilitar que alguien diga lo que piensa es ofrecer un plano donde todo está todo está bien y podemos hablar bueno al final la gente también piensa muy a la contra y está bien que tengan también ese pequeño ese pequeño reducto para sus sus animadversiones que son las redes sociales y es inevitable que exista ese espacio donde uno expresa que muchas veces nos pensamos mejores personas de lo que somos y nuestro verdadero retrato es ese es ese que somos también resentidos envidiosos y y no sé o sea que también se crea una especie como de form de de sensación de armonía irenista ¿no? de todos todos estamos en los podcast de todos y ¿no? y el podcast dará la paz un mundial ¿no? y la gente ¿cómo acabaremos con el hambre y con la guerra? a través del podcast porque siempre la gente estará bebiendo se alimentará y será amigable con otras personas claro pero bueno de hecho a Sudán del Sur ¿no? y en Sudán del Sur nos faltan podcast no nos faltan carreteras ni tampoco empezar haciendo podcast buenos y ya veréis como lo demás va pero sí que para mí hay una cosa buena que siempre destaco sobre todo cuando se hace un tipo de conversación que a mí me parece no sé como útil o beneficiosa que es el diálogo sin prejuicio ¿no? el hablar con o sea hablar con una persona ya no digo solamente de forma pública sino pues todo el mundo tenemos peña en nuestro entorno o creo creo que es así que no piensa como nosotros pero forma parte de ese entorno incluso a veces son muy buenos amigos que no piensan como nosotros ¿no? y que creo que esta gente es la que quizás más aprendes o más herramientas tienes para para pensar sobre lo que tú mismo piensas porque si te rodeas de gente que solo piensa como tú bueno pues te quedas ahí estancado ¿no? no sé cómo ves tú en qué punto estamos a nivel social en la aceptación del diálogo con alguien que no piensa como yo si estamos en un punto en el que pareciera ser como decías por los podcast de que estamos abiertos a la conversación o si solamente elegimos esas conversaciones que refutan lo que pensamos porque no queremos salir de nuestra ideología o de nuestra forma de ver el mundo claro tampoco se puede vivir al intemperie y y a la gente le gusta relacionarse con gente parecida incluso se puede crear el nicho de los abiertos de mente los abiertos de mente tan solo se relacionan con los abiertos de mente que es un poco la paradoja de Popper trasladar al mundo podcast ¿no? ¿se debe hacer podcast contra los que están contra el podcast? ¿no? ¿se debe ser tolerante con los intolerantes? por favor yo en serio me encantaría tener aquí a alguien ¡lo odio todo! estoy rompiendo además sería muy loco tener que esa persona accediera a venir a un podcast claro claro ya de entrada ya es maravilloso claro la gente es también un asunto ¿no? de que los alumnos que más ayuda por ejemplo yo lo traslado todo a la docencia ¿no? los alumnos que más necesitan la ayuda del profesor son los que menos están dispuestos a aceptarla entonces claro es como lo de las subvenciones ¿no? que no las recibe quien lo necesita sino quien tiene quien tiene ya las herramientas o el capital social como para acceder a ellas entonces lo mismo que al final entrar en la conversación la gente que tiene por lo menos un mínimo nivel retórico sí es un formato informal y tal pero tienes que saber hablar un poco porque o sea te traigo yo aquí a un primo mío del pueblo de 14 años y a ver cómo haces yo por eso me gustó mucho entrevistar a un chaval de 8 años y la entrevisté por teléfono que eso era jodido esa fue para mí seguramente mi entrevista preferida de todas las que he hecho está en la red el Estamental es un archivo que está ahí viejísimo el año 2014 pero fue una entrevista muy curiosa porque claro tienes que hacer hablar a alguien que no quiere hablar pero que sin embargo es muy interesante todo lo que tiene que decir que le gusta a un chaval de 8 años que en fin que lee si lee algo que deportes le practica que piensa en la política así como era pre-covid claro en el 2014 era pre-covid no hay que ir aclarando que ya hay que empezar a decir esto como la gente vieja que dice no existía internet en aquella época teníamos 500 mascarillas al supermercado yo vi a veces películas de los años 50 bueno de los años 50 tampoco había covid era pre-covid pre-covid digamoslo por si acaso en el año 50 A A C antes del covid antes del covid pero siempre he empezado a contar ahora año 1 año 2 como podríamos haberlo hecho estamos en el 3 3 de C exacto es lo mismo además es lo mismo no hay que cambiar nada A C, D, C es lo mismo pero mira una cosa que te quería muchas ganas de preguntarte porque sé que también para ti la cultura popular es importante como reflejo de la sociedad incluso a veces como motor de la sociedad y siendo filosofo y profesor de filosofía y estando en Barcelona ahora mismo te tengo que preguntar por Merlí pues vi un par de capítulos de Merlí y a ver la estrategia cinematográfica o audiovisual es muy atractiva porque al final estás mezclando como una especie de fucker entrado en años con explicaciones de filosofía así rápida que lo que dicen no es falso lo que pasa es que de nuevo es muy sesgado muy corto pero vamos como introducción de nuevo volvemos a lo mismo un filósofo que no puede ser resumido en 15 segundos es un filósofo que al que nunca le podrás dedicar 15 años de tu vida porque tienes que entrar por algún sitio y en algún momento tiene que pasar por ti alguna frase algún garfio alguna percha en la que te puedas colgar y ya ser acompañado y evidentemente la gracia es ir refutando los prejuicios o matizándolos para llegar a un juicio más refinado entonces como iniciación tampoco voy a poner en plan porque claro como que también en la división del trabajo está Merlí que hace un trabajo fundamental de iniciación en la filosofía y luego estamos los filósofos que tenemos que decir que Merlí es una mierda aunque nuestro público venga de Merlí porque el público que viene de Merlí lo que quiere escuchar es que Merlí es una mierda porque quieren progresar pero yo les digo no, Merlí no está mal o sea Merlí para lo que ya sé que ustedes lo que quieren de mí ahora es que yo les digo que Merlí es una mierda y les ofrezca otra cosa para que ustedes tengan la sensación de que van subiendo de nivel y van recibiendo cada vez armaduras y armas de mayor peso y tal pero no a veces incluso con Merlí es casi el nivel que a veces quedamos en la universidad tampoco nos vamos a poner tan exquisitos entonces bien es lo que es no vamos a tomarlo por otra cosa pero crees por ejemplo esto favorece que aparezcan series así de este contenido al pensamiento filosófico y a que la gente se interese o simplemente es que genera una visión superficial de ello y ya está la filosofía se alimenta mucho del antagonismo entonces Platón es el gran filósofo de la época de la decadencia teníase durante toda su vida él nace durante la gran pandemia o epidemia que mata a Pericles entre otras grandes figuras la epidemia de peste que obliga incluso a trasladar a la ciudad de localización durante unos meses para limpiar los terrenos etcétera y durante todos sus años lo que ve es la decadencia progresiva de Atenas que es sustituida primero por Esparta y luego por Tebas y luego posteriormente por incluso el imperio macedónico y entonces la filosofía muchas veces se alimenta de que la población piense que la filosofía es una mierda que no vale para nada etcétera entonces quizás pueda morir de éxito o sea no le viene muy bien a la filosofía estar constantemente en la palestra por ejemplo a mí me viene fatal que me esté escribiendo gente o sea yo puede ser un poco paradójico pero yo cuando mejor me he sentido es cuando estaba totalmente cancelado escribiendo con la sensación de estar a la contra de todo el mundo metido ahí en mi caverna leyendo mis libros y escribiendo mis textos la sensación máxima de libertad también una ilusoria y totalmente loca era en ese momento ya da igual lo que escriba voy a escribir lo que realmente pienso y lo que de todas formas siempre 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 escribes lo que piensas incluso cuando eres hipócrita porque tu pensamiento es hipócrita y porque tú no estás tú no te estás traicionando a ti mismo tu identidad es la traición entonces estás siendo fiel a tu a tu a tu falta de fidelidad ¿me explico? y entonces bueno eso que me ha ido mucho ¿cuál era la pregunta inicial? de Merli Merli pues bien chavales seguid viendo Merli comprar cantipo del morir y leer Merli y vais a seguir haciendo una década un capítulo bueno no hay capítulo pero sí la cultura de la cancelación hay peña que dice que no existe que simplemente es la pues que más gente que antes no podía dar su opinión ahora da su opinión y eso tiene consecuencias hay gente que lo ve como como un gran peso a la directa de expresión ¿en qué lugar estarías? yo creo que es el peso necesario es Kant tiene una metáfora muy bonita al comienzo de la crítica de la razón pura comparando al al curioso al sabio con una paloma entonces piensa la paloma que volaría más rápido si no tuviera resistencia al viento pero allí donde no hay resistencia al viento tampoco hay posibilidad de avanzar claro entonces este tipo de presión social que siempre ha existido porque joder es que antes ya hemos dicho a Sócrates se le dio la cicuta a a Fray Luis de León a todos estos se les se les perseguía la Inquisición etcétera cancelación de James Joyce el Ulises se quemaron entregas que se publicaron en la revista Little Review en Estados Unidos estuvo prohibido hasta el año 34 por pornografía literaria bueno de hecho el Ulises de James Joyce se levantó la prohibición que tuvo por pornografía literaria el mismo mes que se abolió la ley seca en Estados Unidos en febrero del año 34 bebe vamos a la salud de James Joyce sí porque estoy bebiendo falsamente o sea estoy vamos a revelar no hay nada tú le has dado importancia esa vez que yo he bebido yo he bebido muchas otras veces y sigo y sigo y sigo continúa dale la jarra que te la llene y que ahí está sí bueno pues eso que se cae todo somos cartones somos el algoritmo encarnado en hologramas no existimos a ver que ¿de qué estamos hablando? estamos hablando a la cancelación que sí que es la presión que uno necesita de alguna forma y muchos escritores han sostiene toda su trayectoria Juan Sotibar al que has entrevistado en varias ocasiones sí él existe gracias a a la amenaza a la libertad de expresión él ha podido expresarse gracias a las amenazas a la libertad de expresión y cuando no es una cosa es otra sinceramente creo que vivimos en el mejor momento para expresarse porque la amenaza a la libertad de expresión es simplemente que te van a dar mayor visibilidad por ser un adalid de la libertad de expresión las cancelaciones normalmente refuerzan al cancelado es una cuestión casi de voluntad de poder hay cosas que evidentemente uno tiene que revisarse y siempre se puede ser mejor persona de lo que se es pero y siempre se puede hablar mejor de lo que se habla y siempre se puede escribir mejor de lo que se escribe y efectivamente el ser humano es por definición finito e imperfecto y está bien y de hecho la función que desempeña ese núcleo de canceladores es ponerte siempre contra la imagen que tienen de ti socialmente entonces a veces te hacen críticas que a ti no te afectan porque no tienes ningún o sea pues eso no hay pocas descripciones de Auschwitz no sé si es una cancelación pero es una crítica que puede elevarse hasta decir Ernesto falsifica la existencia Ernesto es un negacionista del holocausto porque en su novela en su novela no describe Auschwitz es decir que da por sentado que todo fue uno lo cuento en plan claro todo puede escalarse todo puede escalarse entonces a mí me parece bien o sea me parece bien los dos bandos es que es necesario que exista ese conflicto pero entonces debería entonces de la parte cancelada de ese punto de cancelación asumirla como tal y no tener que rebelarse o que quejarse de que exista porque se necesitan digamos mutuamente no o sea que sepas que tu enemigo no lo es esencialmente o necesariamente no quita que sea tu enemigo entonces sí eso se ve muy bien en los partidos políticos que al final es la existencia de la organización lo que crea ideologías antagonistas y no al revés igual que el nacionalismo es un producto del estado y no el estado del nacionalismo o sea lo que se ve muy bien sobre todo en los procesos de independencia que tanto en África como en América del Sur lo que se mantuvieron fueron las líneas de demarcación coloniales porque había una montaña porque les venía mal a tal capitán cruzar tal río y pues así existen países como Sudán o como Níger un saludo a nuestros seguidores de Níger y de Sudán pero que vamos que son creados por fronteras artificiales y luego se crea toda la ideología nacionalista por detrás igual que el nacionalismo en La Rioja o resulta el partido de la unión del pueblo leonés que quiere crear su propia autonomía porque existen unas provincias llamadas Salamanca Zamora y León que consideran de repente que quieren bueno en fin me has preguntado una cosa y te estoy dando a la otra háblame del independentismo catalán ahora quítate la máscara que opinas en contra a favor sí o no en estas cuestiones porque esto aquí es algo que ha sucedido muchísimo en Barcelona que así como hay gente que se la suda muy fuerte hay gente que no puede continuar la conversación contigo si no sabe dónde estás y lo que más suele joder tanto a quien piensa de una forma como de la otra es decir no lo sé o creo que tienes motivos suficientes por tu parte para documentar eso y también creo que la otra persona tiene motivos por su parte y creo que son realidades coexistentes que no vamos a encontrar entonces cuando no te quieres posicionar en algo creo que recibes casi más mierda que cuando estás en un lado y no sé esto a qué piensas que responde por qué pasa esto la necesidad de formar parte de un grupo encontrar sentido en la pertenencia a un grupo ya está es tan sentido como eso y a veces está el grupo de los que se consiguen que no están en ningún grupo entonces somos los libre pensadores somos los escépticos pero se crean sus propios cenáculos se retuitean entre ellos se dan like y salen en los mismos bares y están todo el rato en los mismos programas de debate y diciendo la importancia de que hablaran los tolerantes los tolerantes que solamente se toleran entre ellos claro pero bueno no sé me parece como de nuevo como que lo veo desde esta perspectiva hegeliana de que me parece todo racional incluso los actos más estúpidos y racionales de hecho lo que a mí más me ofende es la irracionalidad de muchos actos de que al final el principal vector de acción humana es la estupidez no es la maldad ni la astucia sino la propia la estupidez la ignorancia lo que tú decías que la gente hace cosas porque no sabe muy bien cómo se hacen y las hace mal o las hace regular y ahí es cuando de repente el mundo deja de perder sentido para mí claro que yo quiero pertenecer a un mundo que sea explicable por ejemplo claro mi sentido de pertenencia es como más cosmopolita en ese sentido de que el mundo tiene sentido se están pegando tiros allí en Sudán del Sur de manera estúpida pero eso tiene algún sentido y en el fondo no en el fondo buena parte de la ideología racionalista que se destruyó después de Auschwitz es posible la filosofía después de Auschwitz esta es una buena pregunta la estúpida aquella de la poesía y eso es más jodido porque lo que se destruyó realmente después de Auschwitz fue la filosofía no tanto la poesía después de Auschwitz la poesía la filosofía se convirtió más bien en poesía es curioso entonces no lo sé no lo sé si es posible la filosofía y una filosofía que acepte que el mundo no puede ser explicado ni comprendido que es absurdo que la gente se mete a exterminar judíos o gitanos porque sí porque le han mandado hacerlo y que no sirve nada para el desarrollo del espíritu humano ni para el desarrollo tecnológico antes te quería justificar hasta la guerra por el desarrollo tecnológico incluso para quien diga bueno mereció la pena murieron mucha gente pero hay una serie de desarrollos médicos y demás no sé en realidad es un salvoconducto para pertenecer a ese grupo de los que a pesar de todo lo toleran todo incluso los intolerantes pero tú crees entonces que podría existir como una sociedad sin estos grupos no 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 y de hecho muchos consideran que la riqueza de los pueblos antiguos no se debía a una armonía preestablecida sino al conflicto entre diversas clases sociales que Roma por ejemplo fue una ciudad muy dinámica que consiguió conquistar todo el Mediterráneo porque había un conflicto interno entre patricios y plebeyos que no podía resolverse en los límites de la propia ciudad y que requería del uso de guerras para tener entretenida la población entonces eso es entonces a veces las ciudades más o sea las civilizaciones que recordamos a día de hoy como de manera más nostálgica de una nostalgia respecto a un mundo que no vivimos eran las más conflictivas internamente que generaban ese dinamismo interno por ejemplo la diferencia entre Esparte y Atenas que siempre se ha dicho de que Esparte era una tiranía perfecta pero tan perfecta tan perfecta tan perfecta que se terminó minando a sí misma por ejemplo no acuñaban oro para que no hubiera desigualdades y las monedas espartanas pesaban no sé si 20 kilos o algo así eran de acero y la forma en la que en los Juegos Olímpicos se acabó con el monopolio espartano era obligar a que se pagaran una serie de denarios una serie de dragmas y los espartanos no pudieron competir porque no tenían dinero para pagar bueno o sea tampoco ya está ¿quieres hablar un poquito más de Esparta? a lo que por lo que me estaban caminando con esa pregunta era si si la ideología de la que hablábamos antes es entonces al final se convierte en algo necesario y un bien para la humanidad o en un mal necesario porque la alternativa no puede llegar a existir lo único que existe en el mundo son males necesarios que visto desde una cierta perspectiva vale tienen una cierta gradación entonces algunos son mejores o peores que otros pero el bien puro no lo puedes reconocer sino por contraste las famosas ideas de Platón que son en realidad ideales regulativos el bien lo bueno lo verdadero lo bello nunca vas a ver algo plenamente bello siempre le puedes sacar un defecto y nunca vas a encontrar una verdad pura sino que siempre es una verdad aproximada algo verosímil por eso ciencia y ficción no están tan opuestas entre sí porque el científico también tiene que imaginarse entidades que hasta que se comprueban empíricamente son ficciones el famoso bosón de Higgs Higgs era un vago perdón por un saludo para Higgs desde aquí Higgs era un vago que publicó dos o tres artículos en su vida y que en uno de ellos creaba como esta ficción de que existe una entidad que da peso ¿no? es masa ¿tú estudiaste física o estudiaste química o estudiaste algo así? no estudiaste nada psicología psicología bueno pues nada todo el mundo tiene defectos ¿no? no existe no existe eso te honra entonces sí pero tú estás estás creando tu sistema filosófico particular que es materialismo naturalismo genérico naturalismo genérico y me gustaría que en una frase me dijeras en qué se basa el naturalismo genérico sostiene que la naturaleza existe pero que esta no está fija en el pasado sino que es una fuerza que va creando nuevas realidades constantemente vale en una frase sería eso vale o sea la naturaleza no es una entidad fija del pasado no son unos géneros y unas especies dadas en hilo tempore sino que la naturaleza es la entidad viva y la fuerza que hace que las cosas cambien pero si no estaba dada ¿qué es lo que cambia? lo que cambia son las reificaciones puntuales de esa naturaleza siempre viva que va concretándose en géneros por eso naturalismo genérico la naturaleza existe es aquello que va generando nuevos géneros conforme a ciertos mecanismos que en el campo de la ética es la generosidad en el campo de la estética es el genio y en el campo de la política son las generaciones por muy perfecto que sea tu estado tu estado va a modificarse porque generación tras generación va a haber un recambio de personas y los que gobernan en España hace 50 años no son los mismos que lo van a gobernar dentro de 30 y por medio de la generosidad de los actos de generosidad los objetos que son susceptibles de distribución y los sujetos entre los que se distribuyen van a ir cambiando hubo en el paralítico una persona que de repente compartió un trozo de carne con una persona de una tribu opuesta realmente opuesta no simplemente distinta sino enemistada ese fue un acto de generosidad que amplió el campo ético la ética no se hace bien simplemente a tus familiares o a los mismos de tu tribu sino también a otra persona y por ejemplo un acto de generosidad es dejar de comer carne porque consideras que los animales son también sus sujetos éticos yo no estoy entrando si es una ética normativa ojo mi sistema filosófico de nuevo es un sistema que lo que pretende es comprender la realidad para empezar y la realidad es una realidad mudable cambiante y en lugar de partir de lo fijo a la manera de Platón no las ideas etcétera yo quiero partir de lo mudable pero no algo mudable caóticamente o arbitrariamente sin motivo sino un cambio que va reificándose en géneros que una vez existen tienden a pervivir o a persistir entonces el cambio pues eso el cambio genera una transformación política que hace que aparezcan ciertos partidos en España que son los partidos del cambio pero una vez que ya existen se reifican en un género concreto que está estudiado políticamente que es el género del partido y el género del partido tiene variaciones pero hay como ciertas leyes la ley de hierro de las oligarquías etcétera que más o menos se van cumpliendo entonces un poco eso el naturalismo genérico es un sistema filosófico que quiere estudiar la realidad de esta manera tan arrogante de vamos a explicarlo todo pero partiendo del cambio y una vez que partes del cambio por ejemplo en ciencia lo importante es la generalización de los resultados es decir que lo que yo obtengo aquí tú si haces las mismas operaciones ahí te va a salir igual y las verdades científicas se obtienen por recursividad porque por medio de repeticiones y por medio de diversas pruebas y diversos caminos va llegando al mismo resultado ese es un poco entonces sí y como ves tengo la vocación esta un poco de que de que en el propio nombre ya se explique todo naturalismo genérico si te analizas las dos palabras tienes los dos elementos lo móvil y lo fijo entonces para llevarlo a algo más o menos a ver que yo lo pueda entender a mí te digo la metáfora que viene con la comparación sería como a lo largo de un día tú si sacaras diferentes fotos de tu día no digamos no juzgar o no desarrollar la realidad de tú echándote la siesta desde la foto de tú levantándote por la mañana entendiendo que hay un cambio entre eso y que tienes que entender el momento en el que estás viviendo por lo que es y no por lo que estaba pasando anteriormente sí vamos aplicado a lo concreto ya te digo por ejemplo en el campo de la política se habla siempre de categorías como la nación el estado el ciudadano los derechos los deberes etcétera y son entidades fijas ¿no? entonces piensa el derecho al sufragio femenino es algo que existía en el paralítico lo que pasa es que en el paralítico eran muy burros y no se daban cuenta de ello no ha habido un cambio social que ha creado géneros incluido el género de lo femenino que puede ser susceptible de destrucción y de disolución perfectamente y lo que yo quiero estudiar es el motor del cambio y el motor del cambio en la política son las generaciones es el hecho de que cualquier sociedad por perfecta o imperfecta que sea siempre está siempre está en un cambio continuo constante donde van naciendo personas y van muriendo personas todo el rato porque las generaciones no son cosas así que uno puede cortar es una arbitrariedad ¿no? porque el chaval que nace el 31 de diciembre va a una clase distinta al que nace el 1 de enero pero uno gobierna desde los géneros uno gobierna desde el género de los de quinto los de sexto los de séptimo o los que tienen más de 18 los de menos de 18 pero lo que crea el cambio es ese continuo movimiento generacional por eso te digo entonces en política son las generaciones en ética es la generosidad la generosidad que te hace compartir el pan con alguien de otra tribu o con tratar éticamente a miembros de otra especie y en el ámbito ya te digo de la ciencia es la generalización y en el ámbito de las artes es el genio este asunto la genialidad tal y como analiza Kant que yo creo que es el principal teórico de este asunto tiene que ver sobre todo con la ausencia de reglas previas una vez que está escrito Jantipa o una vez que están escritos los diálogos de Platón podemos imitarles pero la obra es genial porque antes de la existencia de la obra de Platón no existían reglas para crear el diálogo el lo único que nos sorprende de las ideas geniales es por qué no se nos había ocurrido antes esto es lo genial es aquello que una vez existe es necesario pero que antes era contingente esto es entonces claro una vez existe la España vacía de Sergio El Molino nos parece que es un libro necesario inevitable que casi nacido por la propia circunstancia que ha sido el zeitgeist español del año 2018 creo recordar o por ahí que ha creado ese libro pero antes de que existiera yo creo que prácticamente ningún escritor salvo Sergio El Molino estaba pensando en ese tema ¿vale? y lo mismo con lectura fácil con panza de burro con todos estos libros que penetran a un nivel social brutal pero que antes de que alguien se pasara sus meses esforzadamente haciendo la cosa y lo mejor es que si tú le preguntas por eso no tiene sentido el formato podcast en realidad y entrevista y se revela que yo soy tu nemesis al final yo era el que odiaba los podcasts entonces el artista no puede dar razón de por qué ha llegado ahí o sea la genialidad es una forma de autoignorancia donde tú no puedes o sea bueno pues sí yo puedo explicar que me puse a leer una serie de pero a lo mejor otra persona siguiendo ese mismo procedimiento no llega a escribir el mismo libro a diferencia del científico que dice mira si tú coges en este matraz vas mezclando estos soluciones te va a salir esto y te sale y te sale pero en el arte en el campo de las artes existe esta genialidad que no es una cosa individual no es no es que el texto sea un documento del individuo excepcional que tú eres al contrario tú eres un individuo mediocre como todos que se levanta a una determinada hora y se acuesta a otra determinada hora que tiene sus problemas sexuales o no y que sin embargo consigue por razones que no conoce producir una obra que es genial por sí misma la famosa cuestión de un amuno de que Cervantes no inmortalizó a el Quijote sino el Quijote inmortalizó el Quijote inventó a Cervantes Cervantes como autor genial con una gorguera de putísima madre no existía antes de que existiera el Quijote claro porque eso es lo que te da lo que te da entidad es lo que llega a los demás eso es el hecho lo del hecho y el derecho porque hay mucha gente que dice que gran narrador podría ser pero yo como todo aristotélico creo que el acto es previo a la potencia es un pensamiento que resulta muy difícil de explicar lo de que el acto es previo a la potencia porque la gente suele pensar que uno puede hacer una cosa y es la visión voluntarista que tenemos del presente que elimina la filosofía porque la filosofía es darte cuenta de lo que ya está ahí y lo que estando ahí sigue generando nuevas posibilidades y necesidades a futuro mi visión del mundo siempre es una visión que tiene que ver con que hay cosas que generan posibilidades o necesidades a futuro entonces el acto es previo a la potencia el libro jantí poder morir ya existía antes de que uno es algo antes de que pueda hacer algo por paradójico que suene creo que todos tenemos en nuestra vida o hemos conocido en nuestra vida gente que te habla de ideas que han tenido fantásticas que no han hecho y que mira me la han robado o me la han robado yo que sé yo me he conocido a un pavo que le han robado una aplicación para el metro que era para gestionar los horarios de metro no sé qué se la han robado hay mucha gente que le han robado facebook a mucha gente le han robado facebook a mí me han robado facebook claro pero sabes como que existe este consiento o incluso aunque fuera real aunque tú tuvieras una idea no hicieras nada con esa idea alguien hace esa idea y es un robo cuando en realidad la movida es que es precisamente el hecho de que tú tengas esa idea igual que 50.000 más lo que hace que la obra de Zuckerberg o la de o la de Cristina Morales sea genial porque una vez que está el hecho se ve la potencia previa que tenía esa idea pero que tú considerabas como algo irrealizable o imposible o por tus circunstancias inviable quiero saludar quiero mandar un saludo a un taxista de Madrid que se llama Sebastián Maris que le han robado que es buenísimo este tío este tío fue el pavo que me llevó en taxi bueno el primer día que yo di clase en la autónoma con un profesor de estética que me había contratado de profesor ayudante yo justo que venía de Barcelona de hecho bueno fue una institución muy curiosa porque me llamó el jefe del departamento y me dijo Ernesto estás camino de la autónoma y yo estaba aquí en Barcelona y dije no precisamente es que acabamos de dar la plaza y la primera clase es dentro de tres horas y digo pues nada si habéis inventado también aparte de mi plaza el arte de teletransportarse pues allí nos vemos ¿no? llegué no a esa clase sino a la del día siguiente y había una huelga de metro salvaje en Madrid la huelga última de Renfe que fue muy dura y que era imposible llegar a la autónoma y entonces tuve que ir en taxi que me clavaron una cosa salvaje desde el centro de la ciudad hasta las afueras donde está la autónoma y el taxista que me llevó se llama Sebastián Maris y es un es un tipo de Rumanía que tiene una idea para solventar los atascos y un proyecto para construir un un coche eólico plus que sea prácticamente la máquina de energía perfecta que no consuma ningún tipo de recurso ni nada y el tío tiene varios vídeos en YouTube donde amenaza al gobierno o le ofrece al mismo tiempo amenaza al gobierno de que tiene estas ideas y que si no se la compran por no sé cuántos millones de euros pues que y el tío siempre que te siempre que te pilla en el taxi te cuenta la historia y lo mejor de todo esto es que ya me ha cogido dos o tres veces o sea que la misma persona el mismo Sebastián Maris este me ha cogido varias veces y siempre y hostia eres tú otra vez y digo sí entonces volvemos y qué tal va el Leónico Plus y no pero bueno hacemos un llamamiento a Pedro Sánchez por favor paga el rescate rescata esa idea de la cabeza de Sebastián Maris acaba con el tráfico y con el consumo de energía no renovable claro porque si no vamos es que por el bien de todos además efectivamente claro pero es esto el concepto de y yo lo a través de colegas que están mucho dentro del mundo de la empresa de las startups y todo esto la idea de que una idea sin implementación no vale absolutamente nada pero yo creo que no está en la cabeza de todo el mundo esto además es que es el contexto social el que hace que una idea sea genial claro el genio yo prefiero hablar de lo genial no tanto del genio bueno aunque podemos hablar de genio así como de una manera casi árabe como una entidad que no es humana ni tampoco animal entonces lo genial tiene que ver también con el genio crea su propio público hay muchas teorías al respecto por ejemplo cuando se compusieron los últimos cuartetos de Beethoven Beethoven compuso eso para un público que él creó a partir de casi de eso o sea esa obra compuso igual que el Ulises de James Joyce digamos que las grandes obras geniales crean un público para ellas no son simplemente la oferta a una demanda previa si tú le preguntas a una persona de la época de Ford qué medio de transporte quiere que o quería ellos te hubieran dicho que un caballo más rápido pero Ford les ofreció el Ford entonces y es la oferta la que crea la demanda según la ley de 6 de todos estos malditos neoliberales que están acabando con la humanidad es la oferta la que crea la demanda al final no es que hay una demanda social queremos queremos Facebook queremos Facebook y hay un creador que el Estado condesciende en crear Facebook y te quería decir te quería decir algo en relación a lo que me creó la pregunta exactamente inicial estamos diciendo a que una idea sin implementación no vale nada sí 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 por ejemplo y que en la antigüedad ya existían las máquinas de vapor los griegos utilizaban las máquinas de vapor para mover los las estratos de los templos para que incluso emitieran sonidos en Alejandría había máquinas de vapor para con esa función pero la máquina de vapor no tenía necesidad de ser utilizada industrialmente porque existía la mano de obra esclava las tecnologías de la modernidad son los esclavos de la modernidad claro y es justo cuando cuando se destruye esa base social y económica que es la mano de obra esclava que de repente la técnicas como la del molino de agua o como la de la máquina de vapor tiene una función social entonces no eres tú sino que es la sociedad la que te da la oportunidad pero tienes que aprovecharla también y efectivamente no es lo mismo desarrollar un prototipo que luego producirlo en serie sí, sí está clarísimo ¿qué es lo último que podríamos decir de Hantipa antes de marcharnos que no hayamos dicho ya y que crees que sea relevante para la gente que va a leer este libro? o que lo ha leído ya pues no sé quizás valorar también el proceso el trabajo industrial ya que tenemos aquí a mi editor Marcel Ventura y a mi jefa de prensa aka directora de comunicación Elena Blanco pues señalar que también detrás de un libro hay algo más que una persona que está emborronando documentos de Word que hay un trabajo de edición de que la gente no entiende mucho porque por ejemplo con el trap se me acusó a mí directamente de haber cogido la imagen de Jun Biff y trasladarla a la portada y era una obra original de un dibujante y entonces todo pues todo es un proceso industrial que requiere también de sus oficios y de sus genialidades ¿no? entonces nada valorar sobre todo la apuesta que hacen desde temas de hoy por la literatura joven y no tan joven porque algunos ya estamos peinando canas y sobre todo pues en fin la confianza desopositada en un autor que se propone escribir una trilogía emulando un género muerto como es el del diálogo filosófico mira, mi última pregunta va a ser ¿por qué anunciar de entrada que es una trilogía en lugar de decirlo cuando ya vas por el tercero? por nada era una trilogía ¿no? esta fue mi trilogía por si la cagas y después me quedo un dos ¿sabes? claro sí, claro por eso eché el yiching y el yiching me ha dicho que me quede a mitad de camino por eso tío no sé para forzarme a mí mismo hacerlo, claro por ejemplo cuando te contaba lo del trap justamente estaba escribiendo el libro del trap cuando se produjo un par de cancelaciones así fuertes en redes sociales hacia mi persona y como y justamente la rabia que me daba que los haters y los trolls triunfaran fue lo que me empujó a terminar el libro y ya digo me vi liberado de mucho trabajo que me habían contratado y que desapareció entonces pude encerrarme literalmente a escribir el libro y también aquí pues tengo este ya no puedo echarme para atrás o sea ya hay un hecho que es que aquí pone trilogía platónica entonces tengo que sacar la potencia las fuerzas de flaqueza tengo que sacarlas para terminarla algo fijo has hecho algo fijo has hecho algo que ya está fijo entonces tengo que tiene que salir la naturaleza a crear lo que pueda lo que pueda efectivamente pues en este caso muchísimas gracias tío por venir aquí este rato y nada pues como hago esto muchas veces miremos a la cámara general y decimos los dos adiós y tú puedes decir algo bonito o solo decir adiós y ya está adiós adiós adiós